Ahora sí, aclaren la garganta. Ah, no, eso era antes. Mentiras. Buenas noches a la gente que está escuchando nuestras flemas y todo, las disculpas. Ya estamos en vivo. La transmisión de hoy es súper especial porque, bueno, primero estamos los cuatro, el invitado más el staff, y el invitado es Franquito Céspedes. Otra vez, repetimos. Qué majadería, ¿verdad? Ah, no, no. Buena nota, buena nota. Se agradece. No, no, en todas. Más bien usted por regalarnos una noche de pasión y arte. Qué miedo. No les prometí eso. Me engañaron. Tengo que seguir satisfecho. Y, bueno, este, con Franquito estamos Adrián Retana hoy. Hola, Adrián. Por fin. Tanto tiempo. Está Edmita Sandoval. ¿Qué? 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 Tú haces, tú haces. Y yo, Carlitos, Hito, Petipoa, como quieran decirme, excepto Carlos. Hoy vamos, la idea es aprovechar al máximo. La, 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 pues, no la visita porque él está en su choza, no está visitando a nadie. Pero que estamos con Franco. Franco, pues, ya la vez pasada pudimos ver que es un excelente artista y constantemente por los retos estábamos más que picados. Cuando mandaba retos, cuando mandaba retos, picaba todos los dibujos del mar. Eso es, eso es una cómoda. Una pedra ahí. No, 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 no. No, no se le sienta que tiene que darnos toda la información que pueda dar. Y bueno, sí, no, este, Franco más bien, este, tiene entre manos en su futuro ya un proyecto súper interesante que, yo creo que muchos de los que estamos en esto, el dibujo, y que nos apasiona y nos mueve a esta hora, pues, lo soñamos. Entonces, bueno, la idea es como aprovechar la noche para sacarle y también que nos cuente de lo que fue y ha sido toda esta experiencia. Bueno, ya hay gente en el chat, está Giovanna, está Sergio, no sé quién más anda ahí, pero sepan que el chat está ahí también abierto para que hagan sus preguntas. Y, Dino, Franco, más bien, este, verdad, muchas gracias y si puede ahí como contarnos un poco de lo que ha pasado en su vida después de la primera entrevista que tuvo por acá, eh. No, no, desde toda esta nueva experiencia. Y a pura vida, este, no, y primero, pues, un saludo a la afición, este, no, y muchas gracias, muy buena nota de, 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 de invitarme again a, a bocetos, a pesar de que yo nunca dibujo nada ya para bocetos y soy un, un mal ser humano. No, no. Sí, no, sí, sí. Bueno, más o menos, sí. Este, no, no se agradece. Y, pues, todo lo que se pueda compartir y que sirva de algo, pues, y con todo gusto, no, no sé qué pueda hacer, pero, pero ahí nos hablaremos, paja, un ratillo. Y siempre. Sí, 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 buena nota, no, no, y ahí toda la gente lo que quiera preguntar algo, este, y con todo gusto, ¿verdad? Ok. Bueno, primero que nada, ¿qué le parece el reto? Este, qué desquicio, yo, o sea, yo no me había fijado el reto, y, 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 y creo que fue ayer o, que, que me fijé, y yo, cosa de, ¿sabe qué hay que hacer? Ya no puede ser posible, yo. Pues, usted no está quitado para este tema, más bien a usted le sale, así, conceptos de ese tipo, si los hace bien, ha hecho. Ah, no, y pura vida, ya lo hice, de hecho, vea. Era esto, ¿verdad? Me pidieron un boceto de una criatura de fuego. Ya cumplí. Está bien, ya puede irse, man. Bueno. Un buen chavo. Es lo que hicimos más rápido. Bueno, gente, nos vemos. Bueno, este, no, no, súper chido, no lo voy a guardar. No. No, se lo deja por ahí, no importa, va, que lo quiera. hago ese otro este, muy chido el reto porque de que se puede pensar así para ser una criatura con fuego lo primero que uno piensa es una figura en llamas así, tipo la antorcha humana, ¿verdad? sí, sí, sí está vacilón, está simpático y a ver qué nos sale hoy en este rato de dibujar qué bonito una práctica para hacer conceptos y sobre el tema de ese de fuego que ya han llegado unos retillos estaban bastante interesantes todos ah, sí, yo vi uno ahí de Drew es raro, ¿verdad? vi uno de Carlos y este oiga, ¿dónde se ve el chat? yo estoy perdido el de la gente, si quiere es en la entrada, si su compu aguanta ya se lo paso va a pasarse ah, bueno, sí sí, si no, yo ah, bueno, usted va a estar leyendo de todas formas si alguien hace una pregunta yo se la hago ah, bueno mejor, mejor para no estar ahí porque no estar hablando con la gente voy a ver qué dibujo sí y bueno, ¿a usted qué le parece el reto, Adrián? usted casi que lo pedía gritos eh, sí yo gritaba mucho pero no, no, sí hace tiempo quería que hiciera algo así es que solo chicas yo voy ¿qué es eso? es que es de ahí ver chicas todo el día y después llegar a a ver más y después ver más después llegar a ver más y aparte de ahí no es que ya, a veces toca como variar siento yo entonces a veces no todo el mundo es de la onda dibujar chicas aparte de que todo el mundo las hace pero no todo el mundo las hace siempre entonces ya iba a dibujar una chica ya me quitó el impulso chica de fuego es en serio no, no entonces pensé que sería como más creativo hacer eso y entonces pasaba ahí yo y todo pongo el reto de monstruo y no ahí está vamos a ver qué sale ok antes de preguntarles guitar vamos a explicar una cosa si es que hay gente nueva por acá ustedes están viendo una pantalla en grande y abajo ven otras cuatro la que están viendo en este momento es la de Franco que él ahorita está usando ¿cuál programa es? el estudio y el estudio sí ok si quiere más bien ahora nos explica un poco el programilla las de abajo pues yo voy a controlar depende la persona o lo que queramos ver pero vamos a dejar la pantalla de Franco para que estemos viviendo como él empieza de cero su proceso ¿qué le parece a usted el reto? guíte va mucho es común buscar una forma como dice Adrián algo diferente que hacer ahí tú me dijo que si me hacía algo sexy a no ser que le ponga bullos al monstruo pero de simplemente era chica sexy aquí abajo no, no en serio era chica sexy así está pero chiquitita vamos a verlo déjela ahí bueno por lo menos la hizo está ahora enseñé el bichillo un monstruo de lava con piedra muy cool nice oh el guitar que volado que recho afrocho con cuatro brazos y como que se refiere a tener con la lava no sé bueno y para que bueno ya estamos otra vez viendo la pantalla de Franco todo el mundo por aquí anda con Photoshop Paint Toolside pero usted fue como el es como el representante de ventas del estudio en Costa Rica entonces dime haga yo se le habladita de venta del programa porque la vez pasada de hecho lo vimos en su casa y creo que la transmisión lo había utilizado y más se ve muy bueno entonces más bien si nos puede explicar las ventajas que tiene no no voy a explicar nada porque a mí no me pagan no 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 este dirán que este programa ya es simpático porque este a ver es como como un Paint Toolside mezclado ya con Photoshop y además con ciertas herramientas muy tuanis una en específico que es la que más me gusta que es de perspectiva que 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 es super tuanis para y para sacar los puntos de fuga y demás que es automático entonces no anda uno en ese en ese cuento de que de dónde va a dar el punto de fuga de dónde lo proyecto taca 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 entonces más bien uno pone las guías y automáticamente empieza a generar las líneas de con base en los puntos de fuga por lo demás tiene todas las mismas herramientas parecidas con estos programas del Photoshop y del y del Paint Toolside tiene herramientas de 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 acuarela donde usted funde colores que más este se puede poner de todo en realidad yo hasta lo uso así como lo más básico tampoco es que me he puesto así como a sacar el rato para ver todas las las virtudes que tiene pero pero si es bastante chido y para variar es un programa japonés y entonces esos japoneses este están locos entonces sí 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 lo sacan todo chivísimo para apenas para le voy a hacer una muestra para los que no lo han visto de lo que les hablo de la de la perspectiva uno saca acá en reglas este puntos de fuga y uno puede sacar hasta perspectivas de tres puntos de fuga por lo general yo uso dos entonces por ejemplo me saca estas guías y con base en estas guías yo acomodo los este los puntos de fuga entonces ella automáticamente dependiendo como yo la acomode la va a generar entonces hay algo algo muy básico por ejemplo ahí entonces todas las líneas que yo vaya a tirar van a respetarme la perspectiva entonces igual las paralelas allí es un edificio ahí y aquí sí no es chivo o sea para hacer por ejemplo edificios y todo este tipo de cosas es carguísima de hecho los cómics estos que estoy haciendo este me la juego con estas con estas guías mientras por ejemplo esta que es una perspectiva forzada digamos es una carretera ahí y aquí hay otro edificio o sea aquí yo tiro líneas sin ningún complejo de que de que vaya a batir nada y que no vaya a responder a alguna perspectiva y lo más correcta posible o sea es chivísimo en ese aspecto por ejemplo ya saqué una cuadra entonces aquí ustedes ponen los carros y en dos toques tienen la perspectiva que jolado que chido ya ya vi voy por una PC ya vengo bueno ese que Taringa lo compró lo alquiló lo al ¿cuánto cuesta? ¿el programito? no sé me metí a la página y está en japonés no entendí nada de hecho esta versión que tengo es rarísima porque está como traducida pero pero raro entonces hay algunas cosas que tienen como códigos ahí este extraños la página o sea la gente se llama clip o por ahí por ahí era la cosa sí clip entonces este déjeme déjeme meterme ahí de agresir porque ahí todo el mundo está que lo necesita lo van a comprar sí está bueno está bueno no no si igual el el paint to the stake creo baratísimo y toda la cosa es que yo les diría con todo gusto cuánto cuesta pero si ustedes saben japonés esta es la página es más parece esas páginas que suelen contener virus un millón de yenes sí no sé este les dejo ahí el reto saber cuánto cuesta sí no sé vea ahí Comic Studio Pro eso que es otro programa seguramente pero es que están japonés no sé es que no estamos viendo eso entonces ah no están viendo lo que yo estoy poniendo no cuando le hice comparte pantalla le dio solo el virus le di al programa con razón con razón no veían nada bueno es una página completamente en Japón voy a sacar un foto de pantalla y lo voy a pegar aquí si puede pasarnos el url para compartirlo aquí con con la gente para que los que ajá y veas ahora no me creían ¿verdad? yo les decía es japonés no entiendo sí ya se creía sí sí está está pesado es que raro me está durando toda la vida en coping bueno ahí está ya con mejor resolución oh aquí dice no es que Comic Studio y otra versión sí bueno voy a pasarles el link para los que quieran ponerse a investigar porque sí el programita está muy chivo muy lindo sí se ve genial y esa herramienta es como de lo mejor que tiene sí 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 claro es fabuloso ¿dónde se lo pongo Ito? aquí en el chat nosotros sí yo lo comparto aquí con la gente ok ahí está este yo creo que hay como entonces más bien si puede una breve introducción de quién es usted de dónde viene y qué quiere nosotros yo este bueno mi nombre es este Franco Céspedes vengo de Tierra Blanca ah no es eso el de Margo soy ilustrador por majadería porque en mi casa todos son dibujantes todos se dedicaron a esto y yo salí ya así como el colmo me dedico desde desde los 18 años profesionalmente en este mundo y que fue hace como 7 años que fundé la la empresa con mis hermanos de animación Kinema Animation Studio y ahí hemos estado haciendo cosillas de animación entre muchas otras cosas y y además siempre he tenido la espinita del cómic desde desde chiquillo de hecho la animación me la atravesaron porque o sea la animación me gusta mucho y es muy chiva pero yo desde chiquillo y aún de adolescente yo quería ser artista de cómics todavía y todavía pero fue que me dijeron que se ganaba muy bien en 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 cómo se llama en animación y entonces digo yo ah no pues y aquí es donde calienta más el sol mucho sí 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 la verdad que no y además que del cómic y uno sentía que estaba como en como en como en desuso ¿verdad? como que ya salieron los perros que el cómic estaba como en oigan oigan esta es la 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 serenata tremendo esto de los perros espérense ¡eh! ¡eh! la alborota sí no me pueden ver dibujar ¡ay! no mentira este ¿en qué estábamos? en que el perro no mentira ah sí los perros así no la la animación y lo que está con la animación y eso ah sí 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 ah bueno entonces este yo lo del cómic yo decía no pues como que no hay mucha pelota con el cómic entonces este ni modo la la moda es hacer animación y y es la cosa entonces bueno me metí por ahí no no me fue tan mal sí debo confesar que los últimos años sí se ha venido bastante abajo por lo menos a nivel nacional y afuera no es como tan fácil este poder conseguir proyectos entonces este pues ahí está uno en esa encrucijada ¿verdad? si estamos girando fuerte como la parte de proyectos propios entonces este bueno por ahí está el asunto de la animación y esto del cómic pues me apareció lo retomé número uno gracias a los chicos de bocetos que se les ocurrió hacer bocetos y que de alguna forma re-inspiraron a los des-inspirados y a los que tenían por ahí la espinita y y pues también pues uno nota que que no era no era un negocio tan muerto bueno un si digamos el negocio porque la verdad es que y la verdad es que uno también tiene que sobrevivir y el cómic muy chido muy bonito la parte este de fans y todo de coleccionar y que ver artistas y no sé qué pero uno que está metido en esto pues también tiene que ver de dónde sobrevive y y pues en esa más o menos estoy y ahí es que me han aparecido estos estas oportunidades con el cómic ya para hablar un poco de eso y entrarle duro y exprimirlo este usted acaba de firmar con la editorial transmissions from Atlantis comics ¿verdad? sí sí correcto y antes de eso ya tenía otro proyecto ¿no? como un comic indie sí 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 de hecho he realizado dos sí dos ya terminé ya terminé el otro que si quieren se los enseño se los enseño claro claro y cuéntenos un poco de cada uno claro bueno sal y vale para eso vino ayúden que era para dibujarme ya no bueno no importa nada tira me encanta voy a enseñarles el primero que hice que se llama Rustlers que que ya no la encuentro era ¿cómo era? por ejemplo ¿dónde salió la oportunidad de hacer un comic indie así de modo freelance o ¿cómo fue que sucedió la cosa? bueno ¿cómo te salió la oportunidad? ok este el asunto de buscar hacer cómics por comisión que es como se le llama ¿verdad? que alguien tenga algo que hacer y que uno se lo dibuje eso fue porque yo decía que bonito meterse en el ambiente del comic pero de como que estar dibujando cosas y personajes de Marvel y de eso pues así de la nada sin que se lo paguen y nada más por tener portafolio pues es muy chido pero pero también me gustaría como enfrentarme un poquito ahí con la realidad y qué es lo que dar el servicio de cómic a alguien entonces la cosa surgió muy de rebote porque yo estaba haciendo perdón yo estaba haciendo un comic o hice un comic propio que se llama Asusto que ahorita se los muestro y les cuento la historia pero la cosa es que yo lo hice lo terminé hice 44 páginas y yo estaba buscándole un le estaba buscando un un publisher un editorial o sea como buscándole salida en algún editorial gringa y ver que podía salir de ahí resulta ser que le mandé a un montón de gente este y bueno después fue que alguien me llegó a contestar sobre ese comic pero bueno para enfocarme en lo de las comisiones dentro de todas esas páginas de editoriales que encontré hubo una específicamente que se llama Digital Webbing y ahí pues es una especie de foros donde donde la gente este cuelga proyectos o sea gente por ejemplo escritores independientes que quieren algún proyectito que quieren desarrollarlo entonces buscan algún dibujante a través de esa plataforma o algún artista este pone pone como decir su portafolio para que alguien lo vea por ahí entonces este fue como como le llegué y entonces digo yo bueno no está no está no está de más dar algún servicio de 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 historieta de cómic es un es un reto interesante no es que pagan demasiado pero algo pagan y y y por lo menos para hacer este portafolio me parece interesante porque lo obliga a uno a a buscar encuadres a temas específicos cosas que de pronto uno no no se pondría a dibujarlos sino que ya siguiendo un guión pues uno se obliga a hacerlos y entonces este aparte entonces de que me los pagan pues ahí engordo este portafolio personal y voy mejorando porque en esto la única forma de saber el nivel de uno y el progreso pues es dibujando y haciendo verdad entonces este por ahí fue que había varios varios chavalos pidiendo este o necesitando ilustradores y en una data te digo yo ah que rayos voy a mandar mi mi oferta mi portafolio y tampoco es que tenía mucho yo lo más que tenía era susto y dibujillos sueltos y mucho de los de bocetos verdad que si me ayudó bastante y la cosa es que bueno ya lo mandé y no tenía mucha expectativa porque también yo decía tengo que competir con un montón de gente este la ventaja es que no voy a competir por precio porque ahí le ponen el presupuesto que tienen y si a uno le gusta bueno y si no pues al lado o ve simplemente no entonces este de ahí si es lo bonito es eso que si te eligen es porque realmente a ustedes le funciona para el cómic y la cosa es que se lo mandé como a cinco personas que tenían diferentes proyectos y de esas cinco me contestaron tres aunque otro no era de cómic otro era otro que ocupaba algo de animación y estaba ahí como coladillo y ahí se lo hice pero era una cosilla muy sencilla este pero los otros que si eran de cómic pues me contestaron súper favorablemente y y y les gustó mucho el trabajo que yo tenía y por ahí fue que me metí este y bueno estos piden ellos piden también test para hacer así como pruebitas que uno haga para ver si si le llega a lo que ellos necesitan entonces uno les hace un personajillo o les hace una página de muestra que muchas veces la pagan también entonces este por ahí fue que me metí les sigo contando los taburros no no está ya digamos en la transmisión de Martín él había hablado de estos sitios donde pues prácticamente es eso un cliente pone su necesidad y pues los artistas se ponen ahí no a competir pero al final es casi que eso como un concurso asumen la el costo de trabajar bajo ese precio y la verdad es que está mal entre eso y hacer nada pues por ejemplo ese sitio que decía Martín era freelancer freelancer.com elance es otro y ese es como uno muy similar pero que la metodología es pues al final diferente están con cómics si de hecho de hecho yo también me metí a freelancer y a todos esos para ver que salía el problema de freelancer y todos esos es que se compite más por precio que por calidad entonces este día a veces yo concurse como en como en no sé que cinco o seis proyectos a ver que tal y y no no se dio ninguno y era por precio o sea hay que competir contra un montón de hindús que cobraban tres colones y en este caso esa página si es más por el talento si porque es si porque la ventaja de esta gente es que te dice el presupuesto y te dicen cuánto pueden pagar por página y qué es lo que ocupan y si a usted le sirve si funciona para usted económicamente y usted se mete y manda el proyecto y manda el portafolio y si a ellos les gusta el estilo este dice lo dicen y se lo dan y tampoco se andan en mucha cosa entonces este yo le digo yo digo que tiene como más es más agradable claro que estar compitiendo con un montón de hindús y chinos sí 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 entonces este por ahí con los otros proyectillos si quieres sigue ahí con los otros proyectos contame ah bueno les cuento sí sí claro este es este es Rustlers es una historia como es en el oeste y tiene que ver con zombies son esta fue la fue una comisión en blanco y negro en tintas de 10 páginas este es el que ya está el que ya está publicado ya está a la venta en creo que en Indie Planet si no me equivoco eso es lo publicaron en internet no hay un físico digamos que usted en esa página lo puede lo puede pedir o sea lo puede comprar y y y se lo van físico o sea es como una página donde la gente puede publicar sus cómics y la gente que se interesa en comprarlos puede comprarlo físico o digital es como que ellos ellos lo o sea usted lo encarga y ellos se lo imprimen le imprimen ese y se lo mandan eso es como el nuevo donde que está en comic independiente entonces por ejemplo en este estos son los pencils que dice esta la primera página les voy a mostrar el acabado que es este en tintas que he echado a mí pencils me gustan más los lápices porque yo para tintas no soy así como como el más a rey ambos procesos son digitales ¿verdad? sí correcto correcto sí yo yo todavía no me he embarcado a hacer este algo físico porque de porque primero quiero hacer como portafolio y ya cuando tenga más experiencia y yo y me haya formado un poquito más de nombre pues este le hice y mandarme con con algo físico por si después uno lo vende claro o sea siempre hay que pensar la parte de negocio y todo esto porque de uno como artista la 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 deja muy de ladito cuando uno es un fiebre y le gusta hacer esto entonces este pero lo bueno de de empezar a verlo también como negocio es que usted puede estar viviendo de esto pero haciendo lo que más le gusta entonces como decía aquel viejo adagio o sea si usted trabaja en lo que le gusta o sea es como no trabajar entonces yo disfruto un montón hacer una página de estas ven estos son los los pencils de 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 otra paginita de 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 rustlers que bueno por aquí está por aquí están los las tintas darle un somador a la de la carilla del del señor del bigotón estas son las tintas bueno es que este es un jpg que está en baja resolución usted también está entintando el trabajo cuando cuando lo piden es que hay mucha gente que solo pide lápices y algunos piden lápices y tintas difícilmente lo piden en combo este que voy a hacer de transmission from atlantis que ahorita les cuento si lo voy a hacer todo entonces este es como el red dos pero si este es más este curiosamente iba a tener grises me pidieron hasta los grises pero los chavalos este como que al final di no quisieron o se decidieron nada más por por dejarlo así si ese es el viejillo cool buenísimo muchas gracias aquí lo lo tú anís es eso que dice hay que empezar a investigar y los vaqueros y las pistolas y los sombreros yo jamás pensé si es que eso es lo bonito o sea algunos de ustedes han puesto a dibujar vaqueros así seriamente y vaqueros con las pistolas y las o sea difícilmente uno se pone en esa onda si no es porque aparece un proyecto de estos un chaval lo que requiere que uno se que no lo hace pero uno normalmente casi que nunca pasa de superman o capitán américa o spiderman cuando hace cosas para uno pero eso eso es lo bonito y te están pagando entonces no es tiempo que usted está que usted está perdiendo nunca se pierde el tiempo en realidad cuando ustedes dibujan es simplemente mejorar el nivel y eso siempre está bueno pero y la idea es no morirse de hambre en ese intento este por ejemplo esta es otra paginita es más oscurilla es que la vara se pone rudísima porque son unos zombies que van a un vagón de tren unos zombies unos zombies si los gringos tienen una obsesión con los zombies y los vampiros entonces justamente bueno este bueno este ya les sigo enseñando los rastlers por favor bueno a mí me gustan más los de lápiz que los de voy a enseñarle más los de lápiz tío los de lápiz están increíbles bueno esto es de muchas gracias este yo primero en estos procesos ellos le dan a uno el guión y uno lo primero que hace lo que tiene que hacer es este lo primero que le piden son los famosos thumbnails o los layouts que son los 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 boceticos muy muy por encima muy rough entonces es como para ver cómo está planificando una de las las escenas como la distribución de los cuadros los planos la acción entonces uno le manda esto y eso es más lo más digamos eso que ellos le piden primero a esto digamos como sí 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 claro porque porque ellos se van asegurando paso a paso de que van bien no es que digamos uno les entrega todo de una vez y después algo no funcionaba y pues imagínate el retroceder ¿y cómo cuánto habla con cada uno de esos? con esos thumbnails es rápido digamos que puede durar 10 a 20 minutos planificando uno entonces en teoría si me piden este qué sé yo 15 páginas los thumbnails los tengo que hacer en un día entonces durar más haciendo thumbnails pues no no tiene mucho sentido porque es un dibujillo muy rápido en realidad es un boceto muy vea que no no lleva nada así como hay que definirlo hasta donde se pueda para que el chaval lo entienda porque si uno hace solo bonito así y uno mismo lo entiende pues es raro que el chaval lo comprenda pero pero sí eso es lo primero que se hace ya después es que uno pasa la tapa de los lápices finales ¿y eso lo está haciendo en SAI o en el estudio? no en el estudio porque por la herramienta de la perspectiva perspectiva esa perspectiva y demás y bateada pues este igual uno deja uno de batear cosas pero pero con esta herramienta lo saca uno más rápido esa es la ventaja y si trato de pulirlos hasta donde se pueda o sea si me estaba obligando a hacer un nivel de pencils que 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 algún entintador los pueda entender fácil fácil o por lo menos eso es tan genial pura vida me agradece pero están hechos a la pieza siempre ah no y es que si esas herramientillas que tiene la herramienta esta es chivísima o sea la textura y todo es como si fuera claro si 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 eso es si pasé el lápiz totalmente si 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 no no por eso ahora si uno quisiera hacerlo a mano eso es por por mero romanticismo porque de verdad puede sacar negocios vendiendo originales pero fuera de eso entonces por ejemplo eso es el eso si yo trato de no perder mucho del del thumbnail de los layouts del boceto del rough o sea trato de que de 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 respetarlos hasta donde se pueda porque fue lo que el chaval lo probó entonces si yo me pongo ahí a cambiar muchas cosas y después se lo entrego y el chaval me dijo di pero esto al final no fue lo que usted me enseñó aquí me cambió mucho no es que se ponen muy exquisitos los chavalos hacen muy buena muy buena nota y si lo eligieron a uno es porque les gusta el brete de uno y lo respetan mucho no son como muchos clientes de por acá que ustedes este uno hasta que se le devuelve la panza porque me hacen cambiar cosas que nada que ver y no más bien esta gente le da una esa libertad creativa que uno siempre desea ¿verdad? y entonces este de pues lo que uno trata es esto de de poder respetarlo vean este es el de la explosión wow wow que chaval sinetismo y eso es igual con el trinche de perspectiva ah si ah si entonces es rapidísimo antes sufría antes yo decía que pere que huevado parece experto en la vara si si eso es una línea de radiación uno pone un puntito por ejemplo en el centro aquí y y uno va sacando las líneas la ves carísima bueno esa es esa de que más que más por ejemplo ¿cuál otro comiquero que está trabajando? bueno les voy a mostrar entonces a mí muestra sí a mí muestra todos los que tienen jajaja jajaja teme todo lo que tiene no pura vida el otro se llama ¿verdad? 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 a ver no vean este el otro es para un man que se llama Owen Wears y al chavalo primero empecé haciéndole este este chavalo es muy curioso porque originalmente este es lo que me iba a dar era otro cómic de otra historia mucho más densa más serie y más más gacha pero yo estaba compitiendo contra digamosle competir digamos yo estaba contra otro artista y al final él decidió dárleselo al otro artista pero el chavalo se quedó picado me dijo no más es que me gusta mucho su estilo si te interesa yo tengo otro cómic por ahí que es más como que va más como por su estilo que es como más este como más dinámico más agradable algo así fue lo que me dijo y entonces yo démosle entonces el chavalo lo que ocupaba son este siete páginas en lápices para buscar y buscar oportunidades con con alguna editorial entonces me lo dio y es sobre vampiros es como una parodia en realidad una parodia de vampiros y entonces esta es la personaje principal que se llama Vicky y que está Vicky muchas gracias esta Vicky tiene su su diablilla y su y su angelito que le aparecen en los hombros y le dicen lo que hay que hacer y que no hacer y luego está déjenme ver qué más este es como la contraparte es como el coprotagonista que se llama Christian Rimaru que es otro vampiro este más es el que hace vampiro a Vicky entonces de ahí la rivalidad y se odia la muerte entonces por ahí anda la cosa el chaval incluso hasta me dio referencias o sea me pasó fotos y me decía yo quiero que este personaje se vea como este chaval déjenme ver si aquí tengo alguna referencia qué bueno o sea sí son gente que lo quiero más o menos así pero que tampoco lo encierran a uno en eso o sea tampoco es que lo obligan el chaval lo dice a mí me gustaría algo como así pero pero usted decide entonces Christian Rimaru lo tuve que lo tuve que enfocar que igualito entonces digamos que en ese me base para hacer el personaje nice por ejemplo pero y obviamente conservando ahí el estilo mío y todas las cosas y es que tengo estilo entonces qué más bueno esos son los personajillos qué más les enseño en el chat querían ver el susto ¿a susto? sí no coman ansias nada ya 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 se los muestro ya se los muestro vamos déjenme terminar de enseñarles este ok ok y pasamos a asusto porque asusto es una larga historia que se las tengo que contar por eso es que lo he relegado estos son los pencils este chavalo solo me pidió hacerlo en lápiz él todavía no requiere tinta ni nada porque lo que va a buscar es si alguna editorial se interesa y el chavalo pues confía mucho en el estilo que le digo y este para ver más los detalles bueno es que esto está en baja de eso corta qué cerdo madre es como estar bien madre es como estar bien un comic así madre es como no comparé ya buena noche pura vida muchas gracias ya me emocioné madre ya no quiero enseñar nada quiero dibujar me inspiré esta es la página 1 les voy a enseñar la página la página 2 es que es un ay la paz que está no la última versión les voy a enseñar la última versión es un esto voy a enseñar es esto sí es un 2 page spread entonces es una sola ilustración para una para dos páginas es como esos posters ¿verdad? qué chaval entonces ahí donde estaban como en una lo que era un baile de grabación y y un despelote la verdad es que el cómic empieza así primero es un despelote que usted no entiende nada para luego ir contándole de qué se trata ajá vi que agarrándose con Christian Rimaru y abajo están ahí hunduviendo y que se hace despelote y esos robotillos son una vara que ni yo entiendo pero algo tiene que ver en la historia entonces no sé si me pasa eso de que me mandan tal cosa y más haga esto haga lo otro y yo todo bateado y para qué será y ya luego me van contando de qué se trata y yo ajá mira entonces esta es la página 2 y 3 luego viene la viene la 4 chiles para que ya se esté en en una hora de esas no ah pura vida pura vida pero no solo yo no que se quede aquí esta no yo lo que les decía la otra vez chale 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 no que podamos despegar en algún momento pues diría así mae franco piensas que cada vez que presiona una tecla esta cochina de hangout lo mutea uno entonces mae cada vez que se está moviéndose con el de novar espaciadora como que se le corta un toquecito a todo el ojo más que edito o dejarla presionada y está moviéndose pero pero si últimamente se le está cortando mucho ah que raro sorry ya se le a ver a ver a ver a ver a ver la puedo joder hasta ahora ah bueno entonces este si pues la idea es esa ir allanando el camino para que más artistas de acá pues de ahí surjan y y si y si nos podemos colocar más pues mejor esa es la idea nice que bien solo haciendo esto hacer cien litros de franco para que nos ayude después no no si por supuesto por supuesto si se puede ¿cuántas páginas tiene BBS? estas son siete por eso se las voy a enseñar todas claro yo lo compro este es medio simpaticón de hecho más adelante la chavala hasta sale chinga y todo en todas es este 22 entonces en esta página es como que como que retrocede porque aquí va la chavala en un cadillac como moderno y de pronto se transforma o regresa en el tiempo y va la misma chavala en un cadillac pero de aquellos años y va con con otras chicas ahí y el vacilón el vacilón con esto es que es en Colorado que creo que es donde es el autor y el escritor y en una de tantas en un thumbnail le hago yo un árbol así frondoso de esos que se encuentra uno en la selva exótica exuberante o ahí en el Braulio Carrillo y el chavalo me dijo está muy chido y muy todo pero encontrarse un árbol de esos por acá va a estar difícil entonces yo ya no sé por supuesto que voy a ambientarme voy a referenciarme son puros pinitos y puros matillas bueno esta es la página 4 5 luego sigue la página 6 y aquí sigue el chavalo entra por ejemplo la chavalilla ahí va con las otras amigas y van entrando ya a la ciudad de Colorado y que es como en los 1960 por ahí entonces está construyendo algunos edificios y las chavalillas se entero y van entrando ahí a la ciudad en su pauloso Cadillac y va a secar rojo si 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 esta es la página 6 en esas 7 se cuenta toda la historia no hombre para nada estas son las si es un preview son las primeras 7 páginas de la historia entonces este es lo que el chaval lo tiene como para poder pulserla él me dijo que hacemos lo hacemos como salteado como agarrar las mejores las más emocionantes y y le damos y pero ahí al final decidimos que no que las 7 primeras estaban todas como para para darle y más bien generar suspenso y para que para que quisieran saber más del cómic ¿cuánto duraste en cada página dibujándola? cada paginita en pencil si dura como digamos un día laboral o sea puedo durarme de 5 a 5 6 horas dándole porque si me gusta meterle mucho los detalles y dejarla lo más limpia posible y está bien eso es como la como lo que ha estado trabajando bueno cuando vino Amanda ella dijo que eso era la meta de ella durar un día por página también Mark Ewing y bueno y depende por ejemplo igual que usted y ellos en la página de Sadoble duraste más sí más o menillos sí pero digamos que no yo trato de durar un día de no pasarme de ahí incluso si puedo mejorar la velocidad para mí es más negocio porque entonces puedo aceptar más y de hecho he escuchado muchos que muchos llegan a hacer hasta dos páginas por día que es como ese es como el panorama ideal porque usted entre menos dure y en la calidad la mantenga y mejor le va porque entonces confío más en usted porque es más rápido pero digamos que sí manteniendo un buen ritmo y que la página quede lo mejor posible yo creo que un día es suficiente por lo menos para sacar los lápices ¿verdad? obviamente los otros procesos también se duran rato digamos que se puede llevar tres días una página completa con tintas y y color sí, sí pero ahí sí lo ideal es que las tintas y el color si pueden ser otras personas es mejor porque mantienen mantienen mucho el estándar de calidad ya cuando uno hace los lápices luego otra vez las tintas y el color pues uno llega como agotado de estar dándole al mismo siento yo que no es como lo más recomendable pero eso tampoco quiere decir que vaya a quedar mal porque hay artistas que lo hacen todo y queda chivísima entonces y depende de cada quien yo de hecho en esta otra que voy a hacer probablemente mi papá me va a a colorear y probablemente también en tintar por los tiempos que tengo que sacarla entonces este vamos a ver cómo nos va se tiene un equipo ahí sí por dicha sí, sí la verdad es que la verdad es que sí sí, sí porque si no es mi papá está mi hermano entonces este curiosamente cosas de la vida pues sí no tengo que andar por muchos lados pero y vamos a ver también eso es aventurarse y ahí y no quiere decir que me queda así si en algún momento dado puedo hacerlo con otro artista que no esté en este núcleo familiar por supuesto que lo voy a hacer porque es demasiado chido ver como otras visiones y y otros estilos qué éxito man bueno qué nivel está como Super Saiyan 2 usted ya no 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 pura vida por cierto esta última con con esta toma de este chaval con el puño así es un vacilón porque el chaval lo me dijo es que es la última página y me gustaría que esa que esa última escena sea poderosa o sea para que llame mucho la atención entonces me hizo hacerle como como tres thumbnails para que se decidiera entonces por ejemplo voy a abrirles el primero no ni siquiera es el primero primero vamos a ver si está acá ahí están los cuadritos entonces por ejemplo ah qué es padre o sea yo estas estas variantes y el chaval el chaval al final decía o sea yo le propuse esta de vertical porque íbamos a aprovechar más el espacio y quedaba como muy tuanis de hecho a mí me gustaba más y el chaval me dijo no no a mí me gusta como usted lo puso al principio con esta repartición y se solamente desencuadre como está el último que es el que hay que hacerlo como más dramático y entonces de todos estos se decidió por ah qué es madre perdón de todos estos al final se decidió por por este y entonces bueno igual yo le hice ciertos toques ahí y esto era un simple thumbnail y quedó así ¿qué resolución tienen esos archivos de lápiz suyos? yo los estoy trabajando en 11x17 que es el tamaño escala de los cómics y los estoy trabajando a 300 dpi solamente el de el de los rustlers el de los vaqueros el chaval me lo pidió específicamente en 450 dpi que 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 así se los requiere se los pedían entonces yo se lo hice ese tamaño en eso los dpi sinceramente mientras el archivo esté bien grande de a 300 dpi aguanta para cualquier tamaño eso de que sea 400 dpi pues ya es como muy exquisito y que no sé para mí no influye tanto entonces yo por lo general trabajo 300 dpi y ya he hecho mucho trabajo impreso y cuando usted ve el impreso se ve bien entonces no y además como está en 11x17 y el tamaño final de un cómic que es como de 26x17 centímetros o sea se reduce como a la mitad y entonces cuando se tiene una imagen muy grande y la reduce va bien gana mucho gana mucha resolución entonces se ve muy bonito bueno este es este Curse of Vampire se llama el curso sí Curse of Vampires ¿qué hago? ¿les cuento la historia de Asusto? sí pero casi narradito como la voz del cuento y del abuelo así una vez está buenísimo para sermosos es como mi otra pasión pero nada no era que sí he querido llevar un curso de eso pero que va tiene un poco de chance pero si he hecho cosas bien o como el chico de Asusto el chaval este de Disney dice esto es para Mickey Mouse vamos a ver que se me hizo asusto me gusta la voz de los cheticos así cierto con dos carigurras 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 de algo como así ya ni me acuerdo ya tengo un rato en hacerla vamos a buscar asusto asusto finales no tiene usted como una persona personalidad y doble que la que pasa conversando con otra voz probablemente en mis sueños por un volumen bueno vamos a ver vamos a buscar asusto este lo llevaste listo al boomcom ¿verdad? no no lo llevé además en el boomcom yo lo iba a llevar listo al boomcom pero no me dio chance de terminarlo pero andaba en el ipad como andaba enseñando no yo lo que lo que tenía básicamente era esta portada ah es cierto sí fue después sí yo lo que hice fue una campaña de expectativa tremenda los engañé yo sí me acuerdo yo sí me acuerdo usted se ve yo pero un sketchbook ¿verdad? sí sí yo lo que llevo fue un sketchbook sí que al final fue lo que me dio chance de hacer porque ya esto no me daba no me daba tiempo entonces este sí pues ni moño ¿qué hago para enseñarles ese susto? es que yo tengo los pdfs por ahí listos entonces este ¿qué hago? ¿comparto otra 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 pantalla ¿ahí tú? este pone dale otra vez compartir pantalla lo quitas se va a quitar después de nuevo compartís y le das el escritorio para poder ver cualquier otra aplicación que vaya a usar es que como usted escogió el ilustudio pues solo podíamos ver esa pero ahora si lo hace sí se va a servir listo entonces voy a pasar esto para acá ya están viendo otra cosa ¿verdad? ¿ya están viendo el escritorio? sí ok yo no estoy dibujando nada por estar viendo lo que está haciendo no yo tampoco yo tampoco yo igual pero ese cerillo está simpático ah sí por ahí está stand by está ahorita déjeme buscar aquí a susto ok les voy a poner a 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 bueno mientras Franco encuentra el asusto la semana que viene vamos a tener la transmisión de vocetos para los que estaban como perdillos esa transmisión la cambiamos empezamos a las siete y media damos como media hora para que lleguen las personas que se quieran meter entonces vamos a estar como como la semana la semana que viene 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 si vamos a estar con Ángela Pauli como invitada en el voceto ¿qué fecha es? martes. Sí, es el martes. Entonces, para que nos acompañen, vamos a estar igual desde las ocho de la noche, entonces para que estén por ahí pendientes. Ahora sí, dale, tranquilo. ¿En qué estabas? No, es. Que nos iba a asustar. Sí, exacto. Bueno, les cuento la historia de Asusto, que es simpática. Bueno, hazme una vez. De Asusto fue, empezó en el 2005, porque fue el primer proyecto animado que hice con mis hermanos. La idea era porque originalmente queríamos hacer un corte animado para involucrarnos en el mundo de la animación, y la cosa es que se nos había ocurrido uno muy simpático de un cavernícule, yo no sé qué, yo no sé cuánto, y la historia la teníamos prácticamente lista. Y de pronto, una mañana llega mi hermano y me dice, Franco, venga, vea esto. Y me siento yo y me pone una animación, y era la misma animación, o sea, era como prácticamente la misma historia que se nos había ocurrido. Y era, sí, chivísima, porque tras de eso la había hecho Blur Studio. Entonces, que es como lo de los top, y entonces prácticamente nos volvimos a ver y dice, no, ahora no vamos a competir con Charlie. Sí, entonces, aguevadísimos dijimos, no, pues hay que inventarse otra historia, a ver qué se nos ocurrirá. Y justamente esas son mis épocas universitarias, y yo pues había tenido, o sea, necesitaba un tema para poder pintar cuadros ahí, yo no sé qué, y dentro de los temas que yo, del tema que yo elegí había sido las famosas leyendas. Entonces, pues andaba con esa nota de las leyendas, y que le cadejo, y que este, y que lo otro. Y entonces, yo llegué con mi hermano, y estaba pensando, y de pronto le digo yo, ¿y por qué no hacemos algo ahí recopilatorio de las leyendas? Así que, la cosa es que ya lo hicimos, y por mal informados no nos dimos cuenta de que el año anterior, porque la idea era hacer ese corto para mostrarlo en la, ¿cómo se llama? Para, sí, en la muestra de cine y video costarricense. Entonces, este, no nos habíamos percatado que el año anterior, nuestros amigos de Flex habían hecho mitos, que andaba por esa onda. Entonces, di, nosotros quedamos así como, di, sí, vamos a quedar como los copiones. Primero le copiamos a Blu de Estudio, y ahora a Roberto y a Cali, ¿qué tirada? No los conocía, o sea, realmente no nos conocíamos en esa época, ni siquiera. Yo había escuchado de los Flexos y demás, pero no era de que teníamos, este, alguna conexión o ni siquiera hablar. Entonces, este, de, pues, esas son las coincidencias de la vida. La cosa es que, asusto, quedó por ahí y quedó simpatiquillo la animación, que de hecho la pueden encontrar ahí en YouTube. Este, y bueno, ahí quedó, quedó porque era básicamente un intento como, como de más que todo de práctica y ver cómo nos iba y quedó simpático. Yo la trabajé muy, pero muy, pero muy artesanal. La verdad es que ni tenía mesa de animación y, y lo que tenía era una mesa de luz, sí, pero, pero, era un vidrio todo rayado que además se usaba para refilar cosas, porque yo trabajaba en diseño. Y bueno, fue muy, este, muy, muy artesanal y arcaico como lo hicimos. Y bueno, después de que pasó el tiempo, de yo, pues, este, asusto prácticamente lo había esquineado y desechado porque era nada más esa animación. Y cuando apareció todo esto del, 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 de los, bueno, primero los de bocetos, chicos de bocetos, este, y, y, y luego apareció los de, los del, del Bunshop, que hicieron el famoso Buncom. Entonces, era así como, póngale, yo me acuerdo a Juanito y a, y a, y a Fran, y a Fran diciendo, eh, póngale porque hay que hacer este, tiene que hacer algo porque tienen que mostrarlo y, y uno ve, pues, sí, ¿verdad? Y está bonito. Y entonces volví a la, 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 la misma idea de siempre. ¿Qué hago? ¿Qué idea hago? Se me ocurrió una de un cavernícola, pero, no, mentira. qué borracho no, entonces yo pues no tenía mucha chance de pensar nada entonces digo yo, pero ahí está Asusto y está durmiendo el sueño de los justos entonces voy a retomarlo y adaptarlo y hacerlo más simpático porque Asusto, o sea, la animación ni siquiera tiene diálogos ni nada y es básicamente eso, o sea, como que aparecen todas las espantos y demás pero entonces decidí hacerle una adaptación le hice una nueva historia digamos manteniendo lo original pero con más cosas, o sea con más puntos de giro y toda la cosa y hacerlo más dinámico y más entretenido y la idea mía el plan original era tenerlo listo para el BoomCom, pero el proyecto llevaba mucho brete y uno se pone de emocionetas y la cosa es que me salieron 44 páginas cuando originalmente yo pensaba hacerlo así como un cómic de 15 y bueno pero digo yo, está bonito voy a dejarlo por ahí si no lo puedo hacer pues hago otra cosa y de hecho hice otra cosa y presenté otra cosa en el BoomShop en el BoomCom pero hice así la portada de Asusto y ya tenía de hecho como 15 páginas listas para ese entonces pero si no iba a estar completo pues no lo iba a mostrar para no cansarlos con el cuento la cosa es que digo yo ya pasó el BoomCom y todo pero voy a terminar Asusto porque es mi reto y tengo que hacerlo o sea para demostrarme a mí mismo que puedo hacer un cómic completo porque en la vida había terminado un cómic de nada entonces voy a terminarlo anda huevo y me puse las pilas saqué prácticamente dos meses o dos meses más por ahí de tiempo que nadie me pagaba y nadie me pagó y bueno arriesgando muchas cosas y me puse a hacerlo y a terminarlo y lo hice y mi intención siempre fue pues buscarle opción o sea si le iba a dedicar tanto tiempo y dedicación pues por lo menos gastar también tiempo en ver qué posibilidades comerciales le podía encontrar mi intención era pues buscarle posibilidades y si no pasaba nada pues simplemente sacarlo como web cómic o publicar el pdf o ponerlo en una cuestión independiente y que la gente lo comprara si quisiera o no sé entonces dentro de ese proceso que ya les conté al inicio de la transmisión que me puse a buscar editoriales de Estados Unidos de hecho lo que hice fue está la plataforma Comixology que es que es como la plataforma de cómics por excelencia donde prácticamente están mandando todos los cómics a ellos y por haber de todas las casas y es como una sola como un solo embudo es como una plataforma donde llega todo y ahí se publica de hecho la misma gente de Marvel y de Zed y todas las demás tenían sus propias aplicaciones de cómics y al final ellos mismos decidieron mandar todo directamente a Comixology y promocionarlo también desde ahí entonces me pareció que la forma de buscar editoriales era por Comixology además de que en la aplicación uno se mete a editoriales y aparecen todas las editoriales o todos los que publican y viene el sitio web y todo entonces bueno la cosa es que me tomé mi rato me metía un montón me metía a los sitios de internet y buscaba buscaba los correos electrónicos donde podía enviar uno algo que de hecho cuesta mucho porque son muy cerrados ahí prácticamente es como que le dicen a uno si quiere que le demos pelota venga a un algún comic con y a ver si acaso y pruebe suerte entonces yo pues dentro de mi majadería dije pero voy a mandarlo nada pierdo o sea si pierdo tiempo pero la de menos algo funciona y dentro de todos esos que mandé y que yo los envié algunos incluso muchos ni siquiera podía enviar ningún material visual nada más era como una plantilla de correo electrónico y no escribía el mensaje y se lo enviaba ahí online pero la cosa es que bueno ya los envié y pasaron como cuatro meses y nadie me respondió pero ni hola y entonces yo me decía mis adentros y no pues definitivamente no es la forma de hacerlo o sea no era la forma de poder encontrar alguien que te prestar atención voy a tener que sacar en algún momento mis ahorros y pegarme un viajecillo a algún lado para que me me alcen a ver y pues mi teoría estaba casi 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 correcta de no ser que apareció de pronto este un correo así a los cuatro meses después y me decían plum plum y yo ay mira quien será y cuando veo que era uno de los chavalos de una de las casas editoriales que yo mandé y curiosamente era de las casas editoriales donde yo solo mandé texto solo lo único que puse fue Latin American Horror Stories y yo no sé qué y una breve descripción de quién era yo y qué era lo que buscaba y punto nada más y curiosamente me contestaron la cosa es que Creative Impulse es una empresa pequeñita realmente es porque es independiente pero y tiene sus como 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 que están tomando su fuercilla y y tienen planes interesantes ahí de proyectos me contestó el presidente de de la editorial que se llama Jan Lucanos que es un tipo un personaje simpático ahí este curioso porque es como actora y toda la y toda la cosa y tienen y tienen algunos sí sí y es vaciloncillo y las cosas que tienen tienen que ver con artes marciales y cosas el asunto bueno retroscéndeme un poco yo empecé a buscar editoriales porque yo quería obviamente publicarlo en Comixology o sea que llegar directamente ahí pero resulta ser que no es tampoco era tan fácil o sea yo más de correo sacó el Comixology y tampoco me dijeron nada entonces la única forma de llegar directamente a una editorial y que por medio de esa editorial ya te den pelota entonces bueno volviendo a Creative Impulse el chavalo me alzó a ver este me dio pelota y y la cosa es que me dijo me interesa suena suena muy interesante mándeme algo para ver de qué se trata y y para ver y entonces bueno yo emocionado porque alguien me contestó y voy a mandarle digo la primera fase estaba estaba hecha interese a alguien aunque sea por por el por el ¿cómo se llama? por por la descripción el título de la descripción entonces este y el chavalo la cosa es que yo preparé las primeras 15 páginas no fue que le mande todo hice las 15 páginas y yo dije para ver qué tan serios son y se las mando y y el chavalo me contestó pues emocionadísimo y me dijo que estaba chidísima que le encantó que 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 se ve que se ve muy tan incluso las páginas estaban en español creo o hice un inglés ahí de arroz con mango porque tampoco es que mi inglés es fantástico y la cosa es que al chavalo le gustó o le gustó mucho la parte visual y y bueno el asunto es que 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 una vez que que y al chavalo le gustó y no sé cuánto y empezó me empezó a hablar de que sí de que de negocios prácticamente y que me decían que sí que ellos podían publicarlo y que eran una transmedia que ellos no solamente hacen no solamente pueden publicar el cómic sino que además que buscan opciones para que el cómic pueda ser este sujeto de 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 para hacer películas o videojuegos o etcétera entonces sí pues yo me quedé así como asustado y yo dije ¿qué es esto? Me asustó me asusté sí 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 y no pues ahí seguimos conversando y toda la cosa y yo veía que los chavales iban muy en serio y ya pronto me dice bueno franco ya firmemos el contrato yo se lo mando porque además tienen otros socios que son como como parte de la de ser una empresa transmedia entonces este me mandó el 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 contrato que hasta lo revisé con un abogado y todo para ver qué tan serio iba la cosa y yo todo asustado bueno y la cosa es que lo firmé y y el primer digamos la primer fase de esto va a ser publicar el cómic en Comixology que era justamente lo que yo andaba buscando entonces este fue así como ¡oh! lo conseguí entonces este si se puede esa era la cosa entonces este bueno el el asunto con asusto es que se va a partir en o sea son 44 páginas en total pero se va a partir en 4 issues 4 episodios que van a ser o sea tras de eso tuve que reacomodar todo el cómic porque el chavalo me dice primero hagamos una versión como las de iPad donde usted eso sí hay que partirlo como a la mitad y para generar 4 issues de eso es lo que están viendo aquí que este es como el primer issue esa imagencita la después cambió es que esta no es el final qué pereza esperen para encontrar el final es que creo que está aquí asusto issue 1 ahí está de hecho ahí dice capítulo 1 esto se va a partir o sea se partió en 4 episodios y además según lo que los chavalos quieren es se va a publicar o sea se va a liberar una versión en español que es la original creo que ya está y ellos mismos están traduciendo la versión en inglés y entonces se va a liberar en dos idiomas tras de eso wow entonces ahí está esta es como el la contra los créditos entonces hay una una sinopsis de que se trata susto y toda la cosa y ahí empieza y ahí va entonces ven que esta es una versión como más este qué se puede decir condensada cada episodio de estos va a tener como 20 paginitas se van a vender como en un dólar y y la idea es que si esto avanza si tiene buena cabida si a la gente le gusta y demás se va a liberar la versión la versión este por decirlo así original si digamos que también van a buscar hacer la versión impresa de momento va para comixology nada más si los chavos ven que tiene mucha salida y exigen una versión impresa pues harán todo lo posible para sacar la versión impresa pero de momento va va digital pero y comixology es una ventaja porque es estar a la par de superman y a la par de batman que probablemente le van a pegar una patada susto ni siquiera lo dejen este asomarse pero pero y por lo menos está ahí esta es la versión perdón una edición edición especial es déjenme ver buscar si esta es la que tiene 57 que esta esta lleva esta lleva por ejemplo bocetos es como una versión extendida y especial de esas que sacan ah ok si entonces este se los muestro así rápidamente antes de que me censuren nada esa es la cosa con asusto entonces ¿cuáles son las buenas noticias? bueno que asusto probablemente en los próximos yo digo que en el próximo mes porque en teoría iba a salir publicado para este mes pero como que ya no salió porque y faltan cosillas y ellos pues tienen que hacer un lanzamiento y todo de hecho tuve que agarrar la animación original y ellos les gustó y querían tuve que hacer como una versión en HD déjenme ver si estaba por aquí tuve que hacer una versión en HD para que ellos este no la usan si la la utilicen como parte del lanzamiento de hecho yo buscando los archivos originales que de hecho los tenía mi hermano y y o sea y están en formato 4.3 o sea que es es el formato viejo no están en HD pero aún así los los force pero el chaval me dijo mantengamos el aspect radio de 4.3 y nada más pongámosle dos franquitas ahí en la par para que no tampoco pierda el estilo original los chavalos también me hablaron de poder hacer este de poder hacer rehacer asusto ya con base al cómic en animación entonces ellos tienen como varios proyectos que les gustaría hacer y que estamos conversando a ver qué pero bueno y la primera fase es sacar el cómic a ver qué tal y qué tanto le gusta a la gente claro esa es la primera fase tenés a todo mundo motivadísimo en el chat y todo eso ya Johnny hasta tiró al lado de la mesa las esculturas y se puso a dibujar estamos todos así de que ya nos ponemos a hacer cómics qué dicha porque o sea es que al final de cuentas de todo esto yo lo que saco es que las cosas hay que hacerlas y hay que intentarlo el peor esfuerzo es el que no se hace y yo pude haberme quedado con mi asusto ahí perdido entre mis documentos que tengo por acá y nunca sale a la luz y nadie se da cuenta y al final no se gana nada entonces prefiero mandarlo y que alguien me diga esa vara no me gusta o nada que ver o siga siga practicando a quedarme con la duda de qué tal si yo hubiese hecho tal cosa y la hubiese puesto qué tal si yo hubiese mandado un correo a tal lado y oigan y yo es que o sea yo mi inglés mi inglés sucks como dicen los gringos mi inglés es patético es patético hablarlo y es patético escribirlo y de hecho me la juego a punta de Google Translate y un montón de van sí 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 pero o sea algo entiendo pero no no es o sea no lo hablo bien ni mucho menos yo digo y hay mucha gente artistas carguísimas que hasta dominan inglés y todo y no se mandan o sea eso sí me parece manda huevo el colmo entonces aquí la única forma que ustedes sepan si funciona o no funciona es que lo hagan y lo manden y probablemente casi siempre les va a ir bien porque porque difícilmente a alguien no les va a gustar o sea eso es muy difícil está bien hay que pulsarle contra mucha gente pero pero también hay que confiar en lo que uno hace y el primero que tiene que creer es uno si uno no cree pues no puede esperar a que nadie más le crean usted mismo no cree entonces echarse al agua o sea yo viendo por ejemplo los bretes de Edgar los bretes de Adrián los bretes de Hito los bretes de un montón de de artistas que uno empezó a conocer por bocetos que uno dice o sea pucha el talento está el estilo está lo que falta es simplemente Dave mandarse al agua sacrificar un poquito el tiempo y si tienen un brete que es el que el brete el brete que tienen que hacer porque es el que les da de comer pues dinta bien saquen el rato libre y pongas a hacer algo pero enfocándose también no es que es decir está chido hacer portafolio y ir engordándolo y engordándolo lo más que se pueda pero si se le va toda la vida en hacer portafolio tampoco también hay que pensar en la parte de negocio porque yo les digo si piensan en el cómic en la parte de negocio y les funciona al final van a estar haciendo el hobby y pagado y no van a tener que trabajar en su vida porque lo que lo que le llaman trabajo al final es el hobby entonces por ahí anda la cosa ¿verdad? mucho franco motivador e inspirador que rojo franco presidente franco presidente que bueno que horror bueno terminó esta vara para ir a ir a la cómic ya después nadie me ponía nada en bocetos porque se me... no, no, no hay que hacer de todo hay que hacer de todo si, si se trata de eso se trata que mal les hablo ¿qué les digo? les hablo de Transmission from Atlantis por favor claro bueno voy a seguir ya estoy cansado de escucharme hablar no, no nosotros no yo no estoy dibujando por estar escuchando y viendo yo tampoco estoy dibujando yo creo que tampoco hice vos tampoco colaboré con vosotros ya creo que hice ahí de fondo la chiquilla de juego y ya está ya, ya, ya jugó yo creo que todo vale yo creo que por este vale todo nada el que hice es que no ustedes no están viendo bueno ya les hablo de Transmission from Atlantis estos chavalos los encontré este fue eso de que yo estaba ya terminando los de los vampiros y los otros y yo dije bueno ya voy a buscar otro Mike que me dé verete quiero hacer otro cómic voy a buscarme ahí en esa paginita a ver quién aparece y bueno apareció este justamente fue el primero abrí la página y había uno ahí me meto y decía ocupo hacer este cuántos 22 páginas de un cómic de así así aza busca un artista y ponía unas varas rarísimas de cómo pagaba y yo no sé qué y bueno y digo yo hey pues qué diablos voy a mandarle a eso y son 22 páginas el chaval lo decía que uno podía escoger hacer solo pensis hacer solo tintas hacer solo color y que mandara portafolio y que dijera exactamente lo que quería hacer y bueno y que era una gente nueva y no sé qué y la cosa es que y le mandé le mandé lo que tenía y todo y es más me puse de osado esta vez y le dije yo soy el hombre que usted necesita y la cosa es que el chaval bueno le mandé las carambadas y todo y el chaval inmediatamente creo que ese mismo día me contestó y y entonces este me dice ah Clay está muy chido su estilo y me gusta todo y no sé cuánto y entonces me dice el único asunto es que yo ocupo un artista que le llegue al artista que que hizo el primer issue del cómic que se llama Star Mage y bueno el cómic y ocupo a alguien que le llegue a eso y yo no sé si su estilo calza exactamente con lo que ocupo está muy chido pero no sé si es lo que ocupa cuando te dicen eso es porque están pidiendo prácticamente que usted les haga un test día gratis entonces yo dije tranquilo yo le hago una prueba y no me la tienen que pagar simplemente se la hago a ver si le llego al estilo del artista original y el chaval bueno me dice si perfecto y buenísimo y prácticamente así como el segundo me mandó todo todo lo tenía listo estaba esperando que yo se lo pidiera se lo dijera que viniera de mí y bueno y se lo mando y la cosa es que no perdón él me mandó todo y entonces yo estaba pegado y entonces en una tanta yo le dije uy no importa que se lo entregue para la otra semana porque es que estoy pegadillo y no sé qué y me dice no claro tranquilo mándenme nada más que sepa que hay otros artistas también que están participando y si a mí si me lo mandan antes si me gusta lo que me mandaron yo me quedo con eso y ya y ya quedó usted por fuera entonces me picó tras de eso el condenado entonces yo no y manda huevos o sea y el brete estaba bonito y eran bastantes páginas que así me resulta más negocio incluso y bueno la cosa es que me dije a mí mismo no no qué diablos a ponerle y dejé por ahí un lado lo que tenía que hacer y saqué un día completo para ponerme a hacer esa página de muestra y entonces de hecho les voy a enseñar lo que él me mandó de Star Mage lo que hizo el artista original es esto que el brete lo hizo un artista que se llama se llama Ray Dillon aquí está arribita Ray Dillon el chaval ahí tiene un estilo muy bonito y colorea muy chido y es muy Marvel ¿verdad? y cuando me mandó eso yo decía hay que llegarle a ese chaval y es tatuánis y como colorea y muy depurado y se toma su rato es mañoso entonces tremendo reto y yo tenía que hacerlo un día para ganarle a los otros competidores la cosa es que me puse y el chaval me mandó el guión y toda la cosa él entendía la situación y me mandó una página muy simple porque no tenía prácticamente fondos y era acá nada más como el carajillo y un señor que salía ahí y los fondos eran blancos prácticamente entonces hasta ahora la saco un día porque la saco un día entonces me puse a darle y ¿dónde está la que yo hice? no, esta no es ya se las enseño esa voy a ir a ocupar sí entonces yo le mandé esta esta es la página pero espera esa no es la final yo se la mandé esta con todo ahí está yo hasta le monté o sea yo le hice todo hice color y le monté el texto y todo y se la mandé al chavalo y esto fue lo que pude hacer ningún día y yo no me podía demorar más tiempo porque no me era negocio no me estaba pagando nada ni siquiera y bueno le mandé esto y el chavalo me contestó súper emocionado y me dice ay buenísimo yo no sé qué está demasiado chido yo no sé cuánto me dice nada más que déjame esperar a que a que los otros artistas manden algo porque para ver qué es lo que mandan y yo dije está bien para respetar a los demás y de eso se trata y entonces pero el chavalo llega y me dice el asunto es que estoy prácticamente un 99% confiado en que es usted y yo ay chiva y la cosa es que el madre si acaso se demoró medio día más y al día siguiente dime me manda el correo y me dice congratulations les dice les dice que le llegué entonces este de inovidencísimo y la cosa es que una vez eso el chavalo me dice ya es usted y le voy a dar todo voy a poner una nota ahí en la página y dele empieza a darle empiece a darle entonces este carguísima porque es un brete que está está decentemente pagado tengo que hacerlo todo incluyendo tintas y color es un es un comic completo es un issue completo de hecho estas son las que el chavalo me mandó de guía para hacer el test específicamente estas páginas pero es donde se está ven que ahí está o sea yo tuve que agarrarme y decir este ok este es el el viejillo este de ahí me tuve que agarrar y básicamente eso fue lo que me mandó entonces bueno y el reto es llegarle al próximo comic y y hacerlo tan tan chiva como lo pudo hacer este Ray Dillon que ese es el reto mío entonces este lo bueno es que bueno el chaval ya me mandó el guión y estoy trabajando en eso estos son los thumbnails de las primeras 13 páginas entonces este claro a mi me tocó más rudo porque ya aparecen un montón de bichos raros porque es en otro planeta y tengo que diseñar el planeta y los planetas y pero está bonito está simpático hasta hay una batalla épica que es esta que están ahí agarrándose todos contra todos entonces sí sí pero está bonito o sea a mí me entretiene un montón hacer una página de estas aquí en claro y el chaval el vacilón es que yo le mandé estos thumbnails para que el may revisara y me dijera mira no me cuadra este cuadro cámbiamele acá cámbiamele allá y para eso se lo envié y yo esperándole que el may me dijera algo y ¿qué fue? oye me dijo ¿cómo te va con las páginas? y yo esperando que usted me dijera algo no no pero igual tenía que hacer otras cosillas pero o sea el chaval ni siquiera se pone exquisito le da libertad lo bonito de este proyecto es que el may lo puso en Kickstarter para buscar el financiamiento y puso una meta hay como 2.500 dólares y la logró en 3 días y creo que se estancó por ahí porque como que ya la gente vio como que ya le llegó a lo que el chaval lo pidió y seguramente o tiene muy pocas tiene muy pocos fans entonces muy poca gente lo conoce y esas cosas de Kickstarter pero por lo menos logró la primer meta que tenía entonces iba por buen camino por lo menos ya se aseguró que me pude pagar este issue entonces por ahí anda la cosa este y bueno con esto bueno esto lo otro son los personajes ya los estoy diseñando de hecho en eso estaba lo que pasa es que tengo que hacer otra vez el toque del de la pantalla de mi toque voy a hacer aquí voy a pasar otra vez ay que fresa franco que chiva dura vida dura vida mucho mucho gracia mucho gracia y aquí estaba diciendo que si usted se pone como era algo que me ha hecho aquí en el chat si usted se pone dar misas la gente empieza a ir todos los domingos motivador que loco no creo aquí todo el mundo en el chat la gente está como loca lo va a robar para que lo motive todos los días todos los días a las 7 lo vamos a volver a invitar para que que coche chiquillos verdad no hay de ver no hay pura vida de que he hecho que les gusta ves ese diseño de personajes que estoy haciendo esos son los bichos raros que ocupa el maestro son como espaciales este se llama orasmas que es el el villanazo pero aquí está en su etapa menos menos diabólica ahí es era como parte de los buenazos este este no es un diseño mío exactamente ellos ya tenían o sea Ray Dillon le había diseñado el orasmas original que es como ya el todo pizuicas que es este entonces el maestro me dijo que hubo una versión de orasmas porque estamos contando la historia del origen y no era tan tan desquiciadamente diabólico entonces tuve que bajar uff pero tiene más carácter ese esa mirada si es que el otro prácticamente ni se le ve en los ojos es todo negro entonces este si se le ve un toquecito más porque chavalo ahí está todo misterioso ahí está planeando pasarse al lado oscuro pues ya es parte de luego pero son los bichos son rarísimos porque por ejemplo esta es una se llama tirúa y la madre tiene orejas como de conejo que es un ser ahí rarísimo si está simpática luego hay otro que es este que es como avispa eso cabeza de avispa que bueno pero todavía este es antar luego sigue esta bicha que es medio hidrocefálica la carajilla que es diferente pero si pidiendo que es esa que me lo describe y yo me dice que es esa guara tan rara que quiere entonces esta es unura una no 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 trudarian entonces es un hombre que se inventa que es una chiquilla como me ponen a girl entonces ahí está luego está este que es este cabeza de pescado y cuerpo humanoide entonces estoy en esas que bueno estoy en esas voy por este que es como el de Halo pero y el madre me lo pide así es algo así como el de Halo pero no es el de Halo porque me pueden demandar entonces por ahí está esta es mi historia genial que chiva ¿cuántas páginas tiene que hacer para este cómic? 22 esas son 22 paginitas full color y tengo que tenerlas para el primero de de agosto imagínense si si ya o sea yo estos días prácticamente me voy a tener que levantar como a las 6 de la mañana y y estar dándole y dándole y dándole porque si va a ser va a estar heavy va a estar pesada esta cosa pero bonito la verdad es que me o sea no me no me duele levantarme en tal caso temprano y ponerme a hacer porque es como que es hacer lo que hago cuando dejo de trabajar por lo general entonces no lo veo así como con mucha pereza más bien me entusiasma hacerlo claro que chiva si 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 exactamente entonces a ver como nos va y si podemos seguir avanzando peldaños en este mundo tan curioso del cómic y y dedicarnos al cómic no estoy diciendo que voy a descuidar la animación y que voy a tirarla por un tubo ni mucho menos simplemente la animación la voy a enfocar más como por el lado de producción propia y que de hecho ya hay otros proyectos que están avanzando eso si no les puedo contar nada pero por ahí va y esto si no lo puede enseñar esto si no lo puede enseñar ah si 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 esto no hay ningún problema si 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 nada más que es top secret no bueno bueno pero ahí 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 queda no igual no les estoy enseñando la historia completa entonces no hay bronca nada más más bien más bien los estoy incentivando a que lo busquen en kickstart y donen ah sí no no creo que se enoje a nadie por esto ya si les enseño todo el cómic y nos ponemos a leerlo todos juntos este no va a no lo cierro este de que que más que les estaba diciendo no sé que más quiere contar que más emocionante ha pasado en su vida no este que puede ser no no mi vida se ha sido aburrida solo dibujitos es broma dibujos ya me está reclamando muy moito no cojo 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 me gané el cosco cojo el zape ya me di el zape así po eh no chiquillos que no les puedo enseñar nada más porque porque no tengo nada para enseñarles eso eso es lo que he estado estos estos meses y y que bueno ahí ahí los pude compartir con los ah bueno hay otro proyecto les enseño otro proyecto por supuesto si se puede ya que estamos en eso si no dibujé nada ven y pues este proyecto incluso lo estamos viendo esto si no es nada oficial ni muchísimo menos pues estamos en conversaciones con la editorial Costa Rica porque aquí hay que tirarle por todo lado pero es ya se me ha perdido esperen es que yo tengo tantas carpetas que yo mismo me desubico ah tengo que cambiar espérense tengo que cambiar la pantalla ahorita para allá y para acá es que no la encuentre ya la encontré este es un cómic que parece que no podemos ver la vara no y no se le voy a enseñar nada jajaja 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 ¿qué se me hizo? ¿qué se me hizo? ay bueno se les voy a enseñar sin diálogos porque no no la tengo completa en nada más tengo como los jpejes esperen para para cerrar la cosa y para cambiar la pantalla vamos a irnos acá ok ok este cómic es basado en lo de la virgen de los ángeles curioso ¿verdad? que pasáramos de bichos y cosas a la virgen de los ángeles no es que sea un fervoroso creyente ni muchísimo menos más bien respetamos la creencia pero el cómic básicamente la vida original es de mi papá y queríamos enfocarlo como en la parte sociocultural de la época entonces y de alguna forma el hallazgo no deja de ser una especie de simbolismo para bueno desde nuestro punto de vista obviamente de todo lo que de lo que pudo haber provocado o por lo menos de donde parte la moraleja de la historia o el fondo de la historia y era de la separación racial ¿verdad? que había en la época y ahí por ejemplo la cruz de Caravaca que dividía los indígenas de los españoles y no se podía mezclar y era nada más servidumbre y toda la cosa entonces lo que quisimos tocar era esa parte esa parte social del cómic o sea de la historia del cómic hicimos una adaptación manteniendo la historia del hallazgo de la negrita pero hicimos una adaptación de la historia de que pudo haber sucedido de historias paralelas que se podían generar por ejemplo le pusimos a una hermanita a la famosa Juanita ¿verdad? la protagonista y la hermana se enamoró de un español y se hizo un desmadre y apareció este viejo garretonero y no jamás podía permitir algo así y aparece el papá que es el gobernador y bueno hicimos todo un despelote una novela una especie de novela para darle más contenido ¿verdad? y además tomando de que es un tema muy tico al final de cuentas muy arraigado respetamos mucho o sea tampoco fue que transgredimos nada y para ver qué tanto puede quedar ahí para los ticos y por ahí está es un trabajo que hice en conjunto con mi papá los fondos tan chivos son de él y yo solo hice los bichitos que hola sí 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 está muy bonita ah bueno y eso estamos en conversaciones con Editorial Costa Rica porque puede ser que este cómic abra una la línea de novelas gráficas para que se pongan vivos porque la Editorial Costa Rica se está interesando en poder publicar novelas gráficas entonces para que para que se avispen porque con este cómic si se da y lo aprueban y todo abriría esa línea que entra dentro de una línea que ya tienen ellos de cuentos ahí que se llama Colibri que es un formatillo cuadrado que tienen de libros esta hay que hacer una adaptación en cuadradito pero pero sí por ahí anda la cosa este es otro proyecto que tenemos por ahí buenísimo sí sí o sea estamos involucrados ahí con los cómics de 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 full y y a ver qué qué se da creo que por aquí habían otros el que es Quimera Comic Studio de todo prácticamente Kinemas Adventure ¿de dónde estaba? yo les iba a enseñar otras cosas que qué desmadre me tengo yo con las carpetas que no tienen idea es que estos otros son de mi papá ustedes nunca es que nunca les enseño nada pero estos son unos cómics que hizo él de leyendas pero como indígenas ajá y este es brete del y es así como ¿el que el programa usa? él lo hizo en Paintulzei ahí se puso a bretearlos qué volado chivas sí 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 está está bonito está simpático creo que esta es el sacrificio del Rualdo es una leyenda poco conocida pero leyenda de fin y al cabo ajá entonces ahí tiene que ver con una indígena y se la dan de comer al volcán ahí está creo que Edito me ha reclamado que nunca he visto nada de mi papá entonces aquí está ya la vez pasada que fuimos pude ver pero sí sí usted me lo sabía enseñar yo se lo sabía enseñar al revés no me enseñaba nada me lo enseñó el trabajo de su papá sí conócelo qué más qué más les puedo enseñar un volcán Irasú hay otro ahí es como con Iztarú qué bonito sí sí está muy simpática está bonita se mandó así mi papá está volando también ah eso es un volador de tiempos inmemorables sí 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 mi tata es que mi papá siempre se lanzó por el lado educativo y pasó haciéndole toda la vida trabajos a la caja al seguro y en las épocas de él no se acostumbraba a pensar más de eso entonces este él hasta ahora que lo obligué prácticamente a que se pusiera a hacer algo más de de cosa de él ah pues es bastante lo que tiene Iman ah sí 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 él prácticamente agarró un año para ponerse a hacer esto que también hay que buscarle salida a esto entonces este a ver qué a ver qué sale genial esa es la cosa chiquichos chiquichos creo que tiene más por ahí qué bonito no los tengo yo sí ya no sé qué enseñarles todos les enseñé mi vida entera genial y no este buenísimo más bien es que sí sí y ya eso sea lo que sí queremos ir a llevar cómics sí no pues sí el asunto de los cómics es eso es es ponerse a hacer y este olvidarse de 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 muchas veces de de las esas no sé como esas vocecillas internas madres que tiene uno mismo de que no mira no lo hagas porque pucha competir contra esto lanzarse para allá habiendo tanta gente tan chiva y tan carga como que no nada es olvidarse de eso y mandarse este es otro para ya ir cerrando este la enseñaron esta es una tirita cómica que tengo por ahí que no le he enseñado prácticamente a nadie no si a muchos sí se la he mostrado pero la tengo guardadita se llama se llama malcriados que en inglés le pusimos spoiler entonces por ahí se llama tirilla cómica de una tele que que cría los carajillos o sea es que la tele en realidad yo lo que pensé que ya de por sí la tele es la que cría los vilas entonces solo le faltaba caminar hacer la comida limpiar la casa y ya y aquí está medio diabólica y los carajillos son todo un caso y extraños son personalidades así como extremas ahí luego se las paso para que le peguen una y es un montón ahí tengo hechas así en ese estilillo qué bueno sí mi plan original era hacer una por día pero aguanté como un mes un montón sí 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 claro sí sí de hecho bueno no sé si son 30 pero la cosa es que son bastantes pero son simples son sencillos y el fondo es el mismo así la misma texturilla y nada más bichillos son a color y son medio medio curiosos ahí está un zape que le dan a Tato los reflexiones se llaman Pancho Tato Lima y Polis y la tele se llama Tete bueno esa onda o sea uno uno ha experimentado de todo eso lo que yo tenía originalmente pensado era sacar un Facebook y publicarla ahí diaria o semanal el famoso webcomic pero y me me involucré con otras cosas y la dejé por ahí tiradilla además de que le buscamos otras opciones esta idea la llevamos al KidStream este año en Nueva York y y a mucha gente le pareció interesante y me preguntaron mucho pero hasta ahí son otras historias por ahí anda eso que bonito de todo les enseño yo a ustedes que que buena gente rojado si y para que cansarlos esta es otra idea que está por ahí que se llama Monster Flakes ya les les conté mis secretos más íntimos esta es otra idea loca que tengo por ahí rondando pero lo que tengo son así como de momento apuntes una ilusión sencilla por ahí algunos bocetos es que es que tengo tengo como planeados tanto un cómic como como un corto animado no sé cuál de los dos salga primero pero lo tengo planeado y sí y esto incluso me gustaría llegar a pensar en un cómic para ponerlo en kickstarted y ver que que saliera en contra pero vean los dibujos y vean lo que dibujaba allá en 2007 nada que ver lo que dibujo ahorita pero solamente por estar dibujando y dibujando entonces es así súper misteriosa y en estos años no hacen ni una rellamada en 2007 yo estaba en séptimo qué cosas saliendo del colegio y según yo dibujaba ¿Eso es de 2007? sí, sí es de 2007 esa es la idea eso es medio loquilla y la verdad es que ni yo mismo la tengo muy clara nada más empezar a rayar y a escribir cosas y tengo planificado el famoso cómic y el y el y el corto animado claro que me encantaría poder hacerla porque es bastante loca y tiene muchos como muchos topics ahí como como novedosos y y varas muy raras que no sé ni por qué se me ocurrieron la verdad seguro me drogué yo no me drogo esta fue de hecho hice esta ilustración y de ahí partió todo o sea fue una noche que agarré hice el boceto hice una chavala en un baile lavando platos no sé ni por qué estaba lavando platos y la cosa es que de pronto digo yo voy a rodearla de bichos raros y hasta le metí entonces así como que la chavala como que sospecha algo como que siente algo pero como que no se da cuenta y le puse Monster Flex porque se me ocurrió ponerle un serial que dijera serial es monstruo así en el en primer plano y entonces de ahí sale todo entonces se me ocurrieron como como mil y una idioteses con base en esta idea y ya ven que sale de todo esto que bueno y ahí tengo muchas otras cosas más no les voy a contar porque si después hay fuga de nada tira pero si después aparece público si si después mira esa vara se parece mucho a lo que firma Edgar nada si tú estás en el registro público bajo el nombre de Adrián Retano que loco no aquí son puros bocetos de bocetos de noche que yo sé como era que fue lo que puso si ya no sé ni qué enseñarle ya estoy aquí vagabundeando en mis adentros diseños de personajes que he hecho para los que no han visto así como otros trabajos originalmente cuando pensamos en la Virgen de los Ángeles era para hacer una animación entonces yo había hecho ese diseño de personajes esta es una bichilla que he hecho hace mil años este fue un proyecto que teníamos por ahí ya lo vieron mis hijos regados que tengo por por la patria que es la Comisión Nacional de Emergencias los turísticos que salieron por ahí esos son hijos esos sí son hijos míos regados esos son los de el anuncio los que pues ahorita que salieron ah sí estos son los de chocosas y melosas de la Jax esos son el Tigre Team del Herediano que salimos campeones me agarran a patadas ahorita este esos son los diseños que había hecho no sé pero está como muy este si ustedes lo ven uno tiene como etapas y esa era como una etapa de The Conkings Creed como es la película esa sí entonces estaba muy pero muy pero muy torotado con esa peli entonces y también están estos vistos eso fue otro que dice ahí que se llama Bolitico ese es el 3D que hizo mi hermanillo un diseño para Brenitos el de ferretería Brenes este es un ferrillo que tuve que rehacer que es como un ciento en dálmatas pero eso no era yo mis chaticos entre otras cosas este es otro proyecto que anda rondando por ahí a ver qué tal eso tuve que hacer los estos esas son las cosas que uno trabaja por gusto uno trabaja de gratis para hacer muestras a clientes y para que te digan ni siquiera te respondan entonces esas cosas que hace uno hace chiquilla los bichillos que están malcriadillos esos son viejos viejos gastos desde el 2008 esa bicha raquilla cuando trabajaban photoshop rayas de rayas pero pues no no si uno ha dibujado en la vida lo que pasa es que ni se da cuenta o todo lo tiene guardado y muchos otros dibujos que ni los enseño porque ya dan pena pero al final de cuentas uno entiende que forman parte de una etapa que si yo no hubiese hecho esos dibujos tan feos no hubiese progresado no hubiese mejorado mi estilo esa es la cosa y muchas veces ustedes ya los han visto porque los he colgado ahí en mi en mi sitio mi sitio ahí en face este ponenos el link del facebook para que que la gente ahí te siga te dé un like de ver cuál es ok yo me acuerdo pero voy a luchar el facebook al libro al caralibro le dice Tim Beto Tim Beto en el libro si el caralibro les voy a pasar mi es que yo tengo el facebook personal y el facebook de artista pero me gusta que sigan el de artista para que ya los dos serían un artista no ninguno digo pero creo que es esto no sé por qué siempre es como tan largo es el que yo no pago entonces me hago una dirección larguísima ok ya yo lo comparto con la gente compartidlo compartidlo ahí me puedes dar like a ver cuando cuelgo yo mira que malo soy para cuelgar cosas cuelgue pero no se cuelgue vean esta esta es una vara que hice rapidísima y eso fue porque me dijeron mándenos algo para ver de secuencias que tenga usted por ahí agarré así como una hora en la noche anterior y digo no tengo nada que hacer y no tengo nada que mostrar voy a hacer esa vara rapidísima y quedo ahí bien ganché pero la mandé no sé ni qué es pero el aire si me preguntan de qué hacer trato y que son los bichos no puedo responderles absolutamente nada si me lo hago un mollito de pan si debe ser eso si que más de mi exam no sé lo que se está viendo es que yo tengo yo tengo por acá una serie una cantidad de archivos de paint tool 6 que ni siquiera exporto pero tienen un montón de bocetos pero ya es así que me pongo a dibujar y a dibujar y a dibujar y a dibujar a su casa también tienen carpetas por todo lado llenas de dibujos cuadernos si si es que es que es algo enfermizo las paredes el papel higiénico el papel higiénico esto los hice en el iphone al chile en el iphone si fue pucha que rajón que es que rajón que es bueno eso fue esas noches de reunión productivísima que bueno si si ahí tenía un un ratillo y déjenme ver si ahora aquí tengo mi portafol y no va a ser lo único que ustedes han visto que está por ahí con una camiseta con eso con qué con su cara esa caricatura no la hice yo me la hizo mi hermano que importa es usted si alguien me ha dicho como era ya estar perdido en la línea del chat de que poner un póster con su cara que diga como si se puede tú puedes lograrlo algo así como un sí tú puedes hacerlo que loco es casi como esa caricatura mía es casi como Alfred Newman para los que lo conocen saben quién es Alfred Newman Alfred Newman los invito a poner Alfred Newman en el buscador de Google me suena por no me acuerdo ahorita lo pueden hacer ya Alfred Newman es es el de a ver el que me diga primero se gana una felicitación oye el de Matt sí sí es que es que yo tengo los dientes de frente separados entonces es como la misma ay sí un poco burlándome a mí mismo sí bueno si ustedes lo han visto todos están bocetos todos están bocetos jajajaja no lo que no han visto ¿qué hora es? son las 10 ya no dibujé ¿verdad? no no claro vamos a estar hasta las 4 de la mañana hoy ah bueno no importa miren para abrir acá ya sé que yo que chapa que soy ¿verdad? yo puedo pasar el programa a la otra pantalla blanquito sí es que a veces no se me da son caricaturas que son no son mías esperen para buscar yo es que tengo por acá yo es que tengo una carpeta exclusivamente que se llama sketch por sketch esperen ¿dónde es que estaba? sketch es como bocete o bocete entonces boceteo y boceteo pero llega un punto si no ni yo ni yo me acuerdo que he dibujado o sea yo tengo un montón de cosas por acá pero es eso de que agarro un archivo y yo no lo olvido hacer tengo un rato no hacerlo sinceramente pero yo agarro a un archivo y me ponía a a sacar bocetos y bocetos y bocetos y bocetos y cosas pero dibujar así como a lo tonto a lo a lo sorompo entonces por hacer entonces de toño un poco ahí tengo ven pero todo es por layers que lo tengo así hago un boceto termino hago el otro ni lo termino ahorita no se ve nada no se ve nada se ve el side ahí sin archivo ajá en serio ajá será que se les detuvo mi señal porque yo si lo estoy viendo acá digamos desde el hangout no 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 cambié de aplicación a ver ya se ve ya se ve algo sí ahora sí ahí se ve en el chico ah sí sí yo vi que a algunos se les voy a decir como mi carita nada más mi carita entonces a ver entonces todo lo que les enseñé no sirve nada vea ya para que vean bien es que tengo de todo esto es uno de los tantos archivos que contienen cantidades de de layers así endemoniados de es lo que yo les estaba hablando que de puros bocetos puras rayas wow oiga esto mi mojito que está en la bar mía los ha visto un mojito es mi novia para los que no saben jajaja aquí está supervisando de que no diga nada inapropiado no se pase si ya me pongo bueno ahí está ahí está esa este es uno de los tantos es que vean en serio esta es la carpeta y contiene todos estos archivitos y todos contienen subcarpetas todos contienen algo hay que tener como un batman superman de todo ya se los enseño es que en serio hay de todo increíble wow estos son los archivos secretos yo esto nadie se los enseño una exclusiva si 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 de hecho si agarra el respeto y lo termina exacto no de hecho originalmente yo pensaba en eso yo voy a hacer bocetos y los voy a dejar ahí y si alguna de tantas quiero agarrar uno y terminarlo lo termino pero eso nunca sucede ah bueno si hubiera si es cierto hubiese que hubiera agarrado uno para el resto de hoy pero no sé no sé ni qué tengo es que ¿qué estaba haciendo hoy se convirtió en uno de esos? prácticamente se convierte en uno de estos es que bueno algunos de esos sí los he publicado no sé o sea si ustedes me preguntan yo sinceramente no sé ni qué tengo porque ni me acuerdo o sea son puras cosas así que a veces empiezo y yo ay no hoy no estoy inspirado lo dejo ahí tirado sí o sea y son cosas así como ensayos y digo voy a hacer esto y no sé a veces lo salvo porque a veces salvo el documento entero porque algunos de los dibujillos que hice me gustó y ya y después no sé ni por qué lo salvo qué bueno ay qué buena práctica esa ah eso es eso es tonis porque porque es soltarse o sea no es demorarse con un solo dibujo sino que es darle y darle y darle y bocetear y plantear y ver y se solta un montón arriba uuuh sí ah sí no yo para que agarre una ilustración y la colore es porque ahora tenía muchas ganas pero casi nunca pasa yo casi siempre las dejo por ahí y así como en un modo boceto no sí ven que todos son así como súper boceteados super chivos también ya tengo horas así que no sé ni qué son hasta me da pena enseñarlos qué bonito ni siquiera sabía que tenía esa sí 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 qué les puedo comentar sobre mis bocetos a mí me gusta mucho la espontaneidad en el trazo eso quizás sí se lo fusilé a mi papá porque no sé no se lo fusilé es que es como que lo heredé a huevo porque él decía me gustan las cosas así cuando se ve incluso o sea a mi papá le encanta Fran Fraceta y Fraceta era uno que acostumbraba a hacer cuadros a hacer barras que a veces lo dejaba como un trazo muy puro muy rough o no sé y entonces este me metió eso y a mí me terminó gustándome ahí algo me puso de que sigues ahí sí, 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 Joaquín ah, sí el hangout está loco está loco qué mal les enseño aquí es que ahí tengo tengo tantos que me sé ni qué poner ay, qué chivas por ejemplo ahí esos son practicando pero eso ahora sí tengo cinco minutos para hacer algo qué raro que es qué raro qué raro qué raro es que no ves que esas son las cosas que tiene que regalarme los objetos ¿cómo no? ¿cómo no? la raro bueno ni yo sabía que te decía esas cosas ahí estoy redescubriendo lo que me digo ya ahorita termina esta y dice que se pone no, bueno, no tiene que hacer el cómic pero no se pondría a hacer más de estos ah, sí ah, no, yo cuando cuando tengo así un rato libre de que y tengo la compu acá enfrente mío yo pues agarro, abro es que es como agarrar el sketchbook agarro, abro el 6 hago un documento en blanco y ya a ver si ya se los enseñé que necio enseñando lo mismo, les he enseñado todo esto no sé si esto se los enseño eso es solo ese que va a dar de loco o sea, yo si dibujo mucho lo que pasa es que casi nunca lo enseño ve y es un problema tremendo un error garrafal hay una chiquilla que está ahí como que chido las cosas que al final no he mostrado porque no me gustan ve a ver si que más tengo por ahí por ahí por ahí más este es el Superman que decía por alguien el Superman que chido está muchas gracias ¿vió la peli? no, no la he visto es que digamos mañana vamos a ir a ver Monster Monster vs. Alice Monsters University entonces si hemos estado cortos de tiempo y demás entonces no no ha sido posible ir a ver este ¿cómo está? al Van Gogh Steel ustedes ya la vieron ¿no? que sí 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 pero yo no que luce no la viste no la viste ¿qué luce? ¿qué luce para ver en septiembre? sí hay por cierto hay que ir a ver la Dragon Ball que la hay en septiembre ahí en Cinépolis hacemos una reunión y vamos todos sí, sí, sí hay que armarla ah, ese es Batman ah, ese es Batman chisima me dicen nunca salió a la luz pública nadie lo conoce no saben quién es Ana ¿qué más? ¿qué más? ¿chicas ahí? chicas vainicas ¿qué hago? veñezca gracias como todos por layers por layers dijo alguien ese va a intentar hacer algo más y me aburrí no hice nada más hasta me la mentí y hice algo que no tenía que hacer dijo puchicas es de algo a ver me estás descubriendo ahí armando la cabeza y está color mire el que se sorprende cuando va oyendo sí no, no, en serio yo esto los sí, sí es como que los abro y los guardo ahí que sufrido ya no sé me explicó el otro favor abrir este otro Batman ¿qué neces dibujando Batman? Batman Batman es todo esto 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 sí, sí Batman Batman tiene su pegue otra chiquilla ahí esta es aquí si como va a hacer algo más artístico hay mucho montón de layers sin este y de todo esto que esta fue la única que me gustó ah, ese tiene más bichillos simpáticos ah, ese se parece a uno ahí uy, ese más se lo fusiló sí, ese tiene más bocetillos ahí locos ahí sí, ahí sí me pulí un poco más mira, Daredevil ocho ocho Warman uy, pucha ahí me puse con Liga de la Justicia me puse qué metera chiquilla ah, sí, sí, sí sí, sí, a la de menos ahí se los vendo a tres centavos de dólar ¿qué vas? se nos ha interesado por el dinero capitalista sí ahora como es famoso entonces todo es plata que lo ay, ustedes saben que esto yo le iba a terminar en algún momento porque me gustó la terminé sí, sí, sí termínelo termínelo qué loco esto es rechiquilla ahí alzando no sé qué cosas y eso no sé qué es es como un Hulk es un Hulk qué buen hombre mira vida characias characias esperen para ver qué más tengo ¿no están aburridos? no, hombres yo estoy motivado y un poco triste siento que no dibujo absolutamente nada comparado con usted qué jeta y ustedes pasanándole todo este juego no, hombre yo no hago nada prácticamente no, hombre sobre todo no, no hay en yo yo sí soy yo me he volvido bagazo ya no dibujo yo con lo que dibujaba antes sí bueno para hacer una pausa comercial y botivar a la gente que dibuje más como Franco bueno ya te dije que la otra semana vamos a estar con Angela Pauli en Boceto Ideo y la que sigue después el jueves vamos a estar con Boceto Ideo eh Bocetox lo que queremos con Bocetox es como está practicando un poco la primera hora vamos a usarla para hacer gestuales con fotos de referencia que vamos a compartir por ahí que tenemos en el Pinterest por si lo pueden buscar ahí el Pinterest de Bocetos bueno más bien ahora lo comparto y este luego vamos con un reto rápido que en este caso le toca a Edgar él escoge una pose de referencia y dice bueno hagan este que este bueno la vez pasada fue un soldado con una pose X que una expresión que más estaba asustado y que le hiciera un casco extravagante es lo que había pedido Adrián entonces el reto es hay que hacerlo en una hora es un boceto ahí sencillo entonces para que que se nos unan y la idea es como practicar un rato y pasarla bien como siempre y ojalá como hoy salgamos todos motivados ya el reto rápido ya la tengo una chica sexy con otra a la par una chica sexy dibujando una chica sexy sexy no como sería eso así como si tipo un sexy no logré mezclar los conceptos que loquillos yo voy arrollando ya oh Adriáncito guardián ahí se quedó mucho vea ese capitán América que chido ah si yo lo tenía por ahí perdido extraviado está buenísimo Captain América que Adriáncito ¿pudo dibujar algo ahora? si a ver vamos a ver la pantalla Adrián a ver un toquecito ya se nos va Adrián uy eso es una rama ¿qué le diría que está en la uva Adrián? que bárbaro bueno ya que no dibujé nada yo sigo aquí poniendo cosas una chica sexy sin cabeza y con manos raros y con fuego por dentro solo que escucha Adrián ¿qué manejo de la anatomía te tenés? yo se ranprobe que no le importa ¿eh? sí sí no me importa su profesor no me importa fue como eh demasiada cuestión humana no la estamos viendo todavía ay que chicha seguro él no le sale entonces se pica y dije no no ahora está escuchando ahora le pones aroma estoy famoso yo no ay ahí voy no no usted va a ser un mat painter de carísima si sigue dándole es que no se vuela es que estoy hecho leña oye es que estoy hecho leña es como un se hecho leña de juego que lo que usted es está muy actuales ya sé que iba eso está buenísimo más diabólico pero no está tan tan digno de las sombras es como de pesadilla mamá ajá vano por el bosque y le sale se me le gana el slenderman puso que chivo y nada más no eso de cerca es así como ahí va ay Adrián usted nunca nunca hizo el intento ese que yo una vez le dije de arrancar una pintura de colores blancos o colores claros a ver enseña 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 suave a no lo voy a acusar con su profesor nada que ver ese fue como en un chunche 3D que hice en un render wow pero todavía así va como al 50 o menos 50% y déjeme buscar dónde está es como el sketch número 98 a ver el sketch número 98 se me perdió yo no tengo nada yo no he dibujado nada aquí se habla un paja que chido está ahí va ahí va como a ratillos es que últimamente en las transmisiones ni he podido llegar porque he estado haciendo trabajos pero termínelo me sabes así tengo que meter ahí como 30 vikingos más atrás la idea es que hace tiempo te ando con ganas de meter muchos personajes y bueno no sé ese me gusta como y también quiero meterle ganas a la novela gráfica mía en vacaciones entonces yo así estoy perdido ¿cuál novela gráfica? no se vale me cuentan bueno estoy como desarrollándola entonces tenía un concepto ahí básico y en la U me han estado ayudando compañeritos entonces se vuelven casi debates me ayudan a terminar de armar la historia y voy a tirarme a hacer todos los conceptos del universo donde eso sucede y después mandarme a hacer una novela gráfica a color más estilo pintura que con tintas y a ver qué sale después le aviso para que me ayude cómo es la jugada para para publicarlo yo oh sí mi amigo famoso me va a ayudar qué bicho que estábamos esperando sí sí buenísimo ahora tenemos un amigo famoso afuera que nos puede ayudar y hacer argollas y ahora hay que aprovecharnos de él y y nada ya estoy hablando paja como siempre divagando eso es el cansancio ya se tostó sí como hace tres meses está jodido sí no no podrían me extraño o sea el estilacho que te tenés así de full matte painting de bueno hombre es un kickass como le llaman también muchísimas gracias es como qué honor que se lo diga todavía leo un dibujo eso es cierto si tiene el papel puede buscarme entonces si no va de ahí se perdió la oportunidad no de hecho hasta nos íbamos a ver en el en dónde era en lo de John Husko ¿verdad? sí no pude no pude falta responsabilidad y compromiso sí sí la próxima me avisa y le pido un receto ahí estoy haciéndome bueno para poder darle algo que valga la pena yo creo que ya caigo estoy estoy durmiéndome como hace una hora la silla me sostiene y no bueno bueno que le vaya bien que sueñe con los angelitos muchas gracias con ángeles en cómic no sé los ángeles del cómic depende los dibuja franco las dibuja franco pesadillas pesadillas bueno ahora sí bueno chao se cuidan adrencillo ahora sí hablemos mal de adrián así como todo ya se fue qué malas notas de verdad no no fuera paja muy muy arrecho el adrián ahí va se me va corriendo sí sí nos deja todos botados el amigo famoso ese va a ser el amigo famoso qué cosas en qué estábamos usted enseñándonos su colección de miles de bocetos ah sí no pues ahí sigo en realidad ya no les estoy enseñando nada me las estoy enseñando mi miedo porque ya está revisándolos ahí sí 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 ay mira este y si quiere nos queda como media orilla 20 minutos para dibujarlo un poco para que se haga una chica de juego para que nos mande algo nomás para que vean que soy cuate miren para cambiar ahora sí otra vez al toque más bien ahorita estaba viendo que el invitado en la tienda de cómics va a ser usted ¿quién? usted ¿por qué? porque sí me agotó esos bretes y todo el mundo aquí está como loco no lo entendía ah no creo qué bárbaro no 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 muchas gracias se agradecen se agradecen las palabras de aliento qué bárbaro una casa de cómics tica así como a cachete cómics son cachete cómics oigan ¿qué hago? es que no sé ni qué hacer yo estaba haciendo esta por hacer algo si termina la madre lo que quiera nos quedan un ratito ahí de una bicha ahí de fuego lava no sé cualquier cosa bueno para que después no digan que no que no hago nada nada más va lo invitan y solo propone hablar para por eso es la idea más este si se nos fue rapidísimo la noche yo no he dibujado nada y realmente si estaba solo viendo lo que estaba haciendo Franco pero 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 si bueno hay una pregunta que siempre hace Bantarón Franco si usted fuera un Pokémon cuál sería Coffee es el único que me acuerdo en la vida de aparte de Pikachu Coffee ya le contesté el sonido y todo hasta el perro hasta el perro que loco lo que iba a decir antes es que había otro tico cocinando un crón que en los estados John así claro y más bien este vamos a darle un chance como para que lo cocine un poco más y nos pueda enseñar más cosas porque si nos cuentas pero no le diga nadie ¿verdad? solo si saber se sabe que el maestro está escribiendo un cómic ahí entonces más bien para poder uy casi digo con quién qué torta no 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 ya yo no sé él me dijo con quién pero no me dijo de qué ajá creo que eso es como lo que puede decir él pero pero sí este John es otro que está cocinando algo por ahí que más bien en cuanto pueda yo sé que bueno ojalá nos regale una nochecita así como Franco para que nos nos enseñe y nos motive a todos para yo lo que hace es desmotivar porque cuando uno ve los bretes de John es ah no no se vale sí es como como ahorita sí se está llegando a ese nivel sí no 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 para nada no 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 sé pura vida sí pero bueno hay que repetir bueno la idea de repetir ya franquita en las transmisiones fue perfecta yo sé que hoy ha estado buenísimo yo he disfrutado un pichazo y ahora a ver cuándo invitamos a John de nuevo pero hay un montón este pusimos a sacar como posibles invitados y hay una lista enorme de gente entonces más bien ya para ir abarcando nueva gente y y no seguir levantando a los artistas por acá y unirlos porque yo creo que como franquito si uno no escucha estas experiencias uno no no se manda más bien uno pierde motivación y me ocupa escuchar como esto para agarrar impulso de nuevo no no por supuesto de eso vivimos los seres humanos de de emociones y de esas cosas y es bueno es bueno acuerparse claro si 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 dice que ahora hay que borrar el video porque dijimos demás lo de teams lo de teams nos va a sacar el menudo eso si estoy seguro ah si otro que me gusta yo no se si estará por ahí el amigo Dan Mora pero pucha yo ansío ver un brete de Dan Mora en las grandes ligas ya pero ya porque es demasiado demasiado fino el brete de Dan Mora para que estén eso más bien si o sea para mi Dan Mora está perdiendo tiempo si está por ahí escúchame escúchame si 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 los bretes que pone el hombre a veces yo me quedo así como no hacía tan pero no ya ya mejor no hago nada o en todo el día voy a dedicarme a ver televisión si que bárbaro muy a recho bien hablando de recho veamos lo que está haciendo Edgitar que hace rato no o sea estoy haciendo otra cosa Dime nada es que el bicho lo dejé acá el bicho ahí quedó a ver ¿por qué lo dejó ahí? ¿ah? ¿por qué lo dejaste ahí? me aburrió se aburrió qué bicho el de Edgar qué bicho Edgar y qué bicho el de Edgar vale dale suma la cara un toque para ver eso ahora hasta ahora aquí blanca va a ir como de color amarillo digamos pero eso es como de piedra ahora sí y el bocetillo ahí va como una mini guerrera que va aquí bicho es como saliendo no sé se va a quemar esa güila y aquí estaba con un dibujillo para un dibujillo ¿de qué? para lo de trinquete ah lo de trinquete ¿vos has visto esos retos Franco? algo he visto pero no estoy muy informado que alguien me explique qué es eso yo sé que es trinquete que es la parte para Latinoamérica de Brand Studio de Alberto Ruiz pero fuera de eso no sé más si no que si bueno explícale vos si no que el maestro pone digamos retos semanales así como no pasa referencia a un tema o a veces lo deja libre y ahí mándese y el maestro escoge cuál les pone y los que quedan así como que el maestro escoge ganador más los publican libras ah que chiva el maestro saca cada cierto tiempo a que tuanis si lo bueno es eso que el maestro es prácticamente editorial él publica lo que le dé la gana entonces de los retos que le llegan él hace una selección todo es él a dedo y lo que él quiera y lo que él le dé la gana entonces él escoge uno y lo mete dentro del librito ah que tuanis si ahora parece que está regalando un cuadernito de un sketchbook para el ganador de cada retito entonces está por lo menos algo sí sí pero de hecho un día vi así como 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 que el maestro estaba fue una foto que alguien puso porque no sé si fue Fran o quién fue y venían como todos los bretes ahí como puestos en una mesa ajá y algo vi algo vi de eso y me pareció impresionante unos bretes que uno se asusta oh sí ah sí más de todo el mundo ahí metió qué chido más que uno pasa viendo qué sé yo en paginillas ahí que suben barras realísimas y se mandan ahí de repente sí, sí a Fran le escogieron uno a María José también tiene otro por ahí ah Fran tiene dos imagínese sí, yo los he visto chidísima sí qué chiquillos qué barras genial sí, ahora hay muchas cosas por donde motivarse inspirarse y estar practicando más bien de como decía usted manda huevo que uno no está haciendo ni cosas sacando el rato para hacerlo porque uno no hace no avanza para ningún lado sí no hay forma de progresar si no se hace digo es que la única forma de que usted vea en qué está fallando o en qué va más o menos bien es haciéndolo sí sí echando a perder eso exacto bueno a veces uno tiene como la idea de que uno es capaz de hacer o sea ciertas cosas y uno dice yo puedo hacer eso yo lo puedo hacer mejor sí sí pero ahí no lo hace y no sabe en realidad es que una cosa es sentarse y ya después me lo ves sí escucha me mandé antes estaba viendo en los dibujos suyos sorry que lo interrumpí no no dale dale que madre casi que puedo ver un poco de Scott Campbell en los dibujos suyos a veces ah me echó el agua mami el más que hiciera el hangout no no y cada quien cada quien se inspira a mí Campbell me inspira un montón Jim Lee me inspira un tanate este Greg Capullo me montones entonces decir que uno es súper puro y que no tiene mentira inspiración no no es absurdo los mismos artistas grandes tienen inspiración o sea Campbell usted le pregunta y el maestro fan del maestro que dibujaba para la mat de Mort Drucker y este y usted le ve el estilo de Mort Drucker en los dibujos de Campbell es cierto entonces o sea no es nada no es ningún problema además porque por más que uno intente seguir los pasos de algún artista uno tiene una forma específica de hacer y de ver las cosas que por más que usted se la quiera quitar no no usted un dibujo mío y dice si eso lo hizo Franco y yo dije no pero se estaba copiando Jim Lee no no eso es de Franco entonces no hay kit no hay kit si no pero es interesante ver como se asimilan esas referencias y y se pueden medio ver en el estilo de la persona si 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 no no de hecho yo no me avergüenzo en realidad a mi me gusta mucho el estilo de Campbell claro que obviamente no 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 pretendo copiarlo ni hacerlo igual a lo que hace el hombre porque no tiene ningún sentido trato de tomar cosillas que me gustan de como él ve las cosas como si hace ciertas y de alguna forma trato medio a veces de adaptarlas a mi estilo o darles vuelta y mezclo con otras cosas que vi que me gustan al final los artistas estamos hechos de lo que de lo que vemos y eso y eso y eso es así o sea que bonito cierto si 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 no hay que avergonzarse de eso o sea todos tenemos un pasado no y uno aprende viviendo si 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 o sea si si como que se yo como manejas tal cosa como coloreas otro y por ejemplo en las épocas de los de los grandes de Leonardo y aquellos también eran escuelas y digamos este eran escuelas de grandes artistas y al final esos artistas los hacían a imagen y semejanza hasta que llegaba un punto donde superaban al maestro era como le pasó a cuál era el que le pasó ella se me olvidó el de Miguel Ángel y Miguel Ángel lo hubo botado como a los 15 años si 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 eso no es bronca eso no es bronca y el maestro aprendió un montón solo los que no me veía así si y como la mayoría que todos hacían el bendito copo ¿quiénes los del renacimiento? a ver ya existía esa época imagina qué miedo el verdadero papá de Goku que bueno Goku todos tenemos nuestro pasado oscuro de Dragon Ball Z de eso alguien por ahí puso en Facebook el que había pasado que estaban dando en la faula nueva que las habían alterado y no sé qué pero es que es esa serie nueva el CAI la resumida no no es una cochina en realidad está adaptado para la nueva generación está censurada sí sí pero eso es ese cuento de que ay no es que la de antes era más chiva la de antes no no cada cosa con su tiempo y es como ver como ver los Thundercats los Thundercats nuevos a mí me parecen muy chivas y la historia no pero ni tan de cero o sea lo que hicieron fue como tomar lo más relevante de la serie vieja y darle pues un mejor sentido porque la serie vieja pues ustedes se la ven detenidamente y las historias y los capítulos son bastante tontillos pero muy chivas o sea tenía elementos muy chivas y la serie nueva lo que hicieron fue eso pues hacer una buena adaptación pero terminó cayendo los capítulos tontos sí 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 porque yo siento como que también quisieron conservar mucho del original y que la gente no sintiera como mucho desarraigo qué sé yo supongo yo no soy el productor usted es un gran fan de esas nuevas ah sí yo hasta coleccioné ya los de que salieron en las cajitas felices ahorita ah habían salido en la caja feliz sí estaban en la cajita feliz este salieron este tigro el león no pantro y munra munre convertido no sabía sí bueno el munro lo heredé de mi sobrino que no le gustaron sí pero pero ¿dónde está mi juguete? sí sí no si le iba a tirar a quién sabe dónde es que tiene tres años entonces no no congenio él él le gusta todavía ahora la exploradora entonces hay que entender sí qué bonito Dino este ya para nos quedan como diez minutillos para ir cerrando porque yo no avancé nada el dibujo ah pero no lo he terminado no importa pero no hombre este más bien este muchísimas gracias Franco porque Dino ya sabemos por lo que nos contó que deberías haber estado dibujando el cómic pero nos regaló gracias esta noche que la verdad ha sido fenomenal yo y yo sé que toda la gente ahí por lo que he visto en el chat súper motivado y la verdad vos ya estás así como como más que listo y por eso es que estás haciendo y trabajando en ese tipo de mercado ahora es súper merecido madre y y no más bien este si ocupa ayuda o algo o algún contacto un asistente un pintador no 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 crea dale no no que no deja de estar muy largo verdad o sea si uno se mete y eso de involucrar más gente anda por ahí o sea si yo sé que pronto congeniamos y a usted le interesa y demás y hacemos algo no es nada extraño y así como puede ser con vos puede ser con muchos más artistas y estar de colaborar y hacer más cosas pero es meterse es arriesgar excelente buenísimo no no y si no más bien este desearte mucha suerte que no la necesita madre suerte habla por sí sola lo que se está haciendo y hasta dónde puede llegar y no más bien este esperar ser testigo de ver hasta dónde usted llega y ojalá que nos regales una nochecita de vez en cuando para poder ver lo que está haciendo porque súper bonito y al final ha sido una noche realmente bonita ver todo lo que se está haciendo y nada como parece uno soñar volver a a revivir ese sueño que tenía uno de dibujar cómics que la verdad yo lo tenía oculto ya olvidado sí todos no no muchas gracias de verdad se agradece y tanto uno pueda colaborar en algo ayudar en algo si es que uno está en la capacidad de hacerlo con todo gusto la verdad es que el el inicio mío es el inicio de todos en realidad como uno empieza es como todos empiezan y y salir adelante hay que seguir con esto y la ventaja es que el que se dedica a esto es porque le apasiona porque le gusta porque superó el el problema de la pereza y y hay que seguir superando la dicha y ese paso pero pero ahí no no pues de eso se trata y aquí estaremos en las en lo que se ocupe y se pueda colaborar ahí tal vez tal vez no dedico de todo el tiempo del mundo a bocetos pero hasta donde pueda y me dé chance y con todo gusto ¿verdad? eso es el rato claro termine el rato termine el rato vean la pinta de amarillo le ponen un juguillo y ya eso pensaba hacer bueno quedan como cinco minutos diez minutos hard painting entonces super speed painting ven que rico este el tintador el estudio ah si 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 el estudio por este me odia maldito yo te introduje te introduje al mundo de otros programas que no eran photoshop en el que yo estoy en photoshop en dice Sergio que se ocupa a alguien que le lleve el café que loco y yo a alguien que se lo haga no tomo café se le murió el negocio no no si tomo de vez en cuando no soy así como el tomador de café usted mirará algo que quiera decir no yo creo que ya lo vieron todo nada más que decir la verdad bueno buenísimo entonces ya para aprovechar hacer un cierre ahí publicitario la semana que viene vamos a estar con Angie Pauli los trabajos de ella son realmente lindos este creo que el reto va a andar por algo que podamos ver la capacidad de Ángela es para que nos acompañen el siguiente martes vamos a ver si empezamos como a las 8 que es una hora más cómoda y este luego vamos a estar en el boceto donde vamos a hacer gestuales y luego un reto rápido para que todos puedan participar ahí y vino nada este creo que eso es como de bocetos lo que queríamos decir y iba a ver a Franco terminar la chica de fuego que vara más rápido genial ya está enviar a mis bocetos déjenme ver si hasta le meto color que bruto si a bárbaro y Mojito que está ahí con el teléfono Mojito está dormido hace rato no aguanto una cosita a usted le había pasado algo en la rodilla si me la zafé uff si jugando al soccer y ya está bien que te diré a veces hago un movimiento brusco y me la jodo es que si si es serio esa vaina no puedo jugar otra vez no no ah franquito eso si me lo quitaron de pajo entonces este por lo menos hasta el nuevo aviso es que no con costos si puedo o sea incluso caminando a veces siento aras raras ahí en la pierna y y no 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 está así como y eso no lo pero no si claro me imagino pero a los a los futbolistas que los ocupan en un mes de vuelta pero a mi no que le hicieron para zafar la rodilla no no que hice es que ni siquiera fue que me hicieron o sea yo iba a hacer un remate lo que es peor era el último minuto o sea yo hacía esa y ya nos pitaban de que ya terminaba la vara y eso es que me la pasan y yo soy derecho y se me ocurre rematar con la izquierda y en el momento que remato la pierna de apoyo que era la derecha se me tuerce para donde no tiene que torcerse lo peor es que hasta hice el gol lo menos me retiré con gol sí 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 que no se digan que no colaboré claro sí pero qué huevado miren qué feo porque también empiezan las grasas acumularse porque uno se mueve poco y de que uno no es flaquito entonces sí 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 esa es la cosa tremenda pero ahí ahí vamos poco a poco sí la que yo me di cuenta por Mojito que ha puesto un post ahí no tan feliz sí no 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 a mí me da pena poner algo sí chivísimo bueno y por lo menos ya está mejor sí 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 por dicho ya no me duele qué horror le pongo color así rápidamente a ver qué me sale si quieres me da mucha la molestia qué loco déjeme ver voy a ponerle una base gris a ver qué sale eso sí es un reto rápido ah sí debería ir más hablando paja qué loco ay que se me hizo el paint bucket aquí está ah este me va a pasar algo vean vean lo que es este programa vean lo que acaba de hacer con el paint bucket resulta que esto lo estoy haciendo en otro layer y la ilustración está en otro layer la línea por ejemplo y el paint bucket me va a respetar se me va a interpretar la línea que estaba en el layer de arriba pero me lo va a aplicar en el layer de abajo qué chido vieron ese toque para algunos toques hay chivas que se pueden hacer pero yo lo que ocupo es un flat entonces aquí le aplicamos vamos a ver qué me sale y no sé vamos a ver vamos a ver qué hacemos no sé ni qué hacer vamos a hacer ahí un poquito de el brush a ver si bueno yo apenas voy a ponerme a dibujar cómics ahí sabe poniendo en chat Giovanna que todos apuntados ahora dibujando cómics fijo sí 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 hagan está chiva no hay nada que más me entretenga que ver cómics hechos puerticos en serio es chivísima sí tienes razón porque uno sí 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 desafortunadamente son pocos los que se mandan pero ahí tiene que mandarse más ya el cómic número 120 que haga un buster no 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 yo he visto cómics de cómics o sea con gente que se manda que uno dice no pero para qué se mandó ahí sí que uno dice no 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 y uno viendo gente tan talentosa por acá que uno se manda nos mandamos nosotros los malos y no se mandan los buenos no se vale ya muy bien no no déjame ver déjame ver qué más me sale sí 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 fue un pretexto para ser una chica ahí pintada de amarillo en realidad está bueno nadie se queja de eso ah bueno me tomó uno pendiente así el dibujo qué bicho no sé ni dónde va a dar esto entonces hasta agosto usted tiene tiempo ahí como para salir o hacer algo chiquillo sí sí correcto sí sí voy a estar pip absolutamente verdad o sea pip es poniéndole y poniéndole verdad sí que otra cosa puede ser no 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 qué cosas viene que casi nunca usa este programa para pintar pero también es riquísimo para pintar para todo en realidad usted prefiere pintar en el site sí por cosas de la vida es que tal vez es el shortcut de derrotar que lo tengo muy amachado en el site pero es que aquí hay que apretar la letra R y a mí se me pierde y a veces es demasiado exquisito en eso ahí está poniendo Giovanna es que uno siempre se siente que algo le falta eso siempre se siente pero eso lo va a sentir toda la vida y está bueno que lo sienta porque es la única forma de no conformarse pero pero que tampoco lo 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 cohiba de de mostrar 15 días sintiendo que le falta algo 15 días con el dibujo y guardado porque siempre le falta algo sí 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 siempre falta sí eso sí eso sí es cierto no le voy a engañar a nadie siempre falta sí pero en ese le falta y usted ya pudo haberse colocado y vendido y y usted todo extrañado de qué vacilón esa gente o sea a mí me falta y les gusta y me lo compran están locos perdón que insista tanto en la parte comercial es que no es realmente importante más bien es es te convierte un artista completo porque nada sirve se está produciendo tanta cosa si no tiene con qué venderlo para mí que es un excelente complemento y es algo que a mí me hace mucho falta que se lo envidio como esa mente de negocios o esa visión porque verdad no es cualquiera y que a veces van a tener como que la mierda y yo todo eso si 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 lo normal es que uno como artista a ver lo lógico de los artistas y por algo tenemos y por algo somos lo que somos es porque somos muy introvertidos somos muy metidos en estudio este pasamos nuestra infancia o adolescencia metidos en un cuarto dibujando entonces este y cómo vamos a desarrollar otras aptitudes si nuestro mundo es completamente otro verdad lo más imitaño que hay si pero de de alguna forma hay que buscar desligarse un tantito de eso sin dejarlo botado porque es lo que lo que lo hace ser buen artista pero este mirar otros horizontes y y plantearse hacerlo como un modo de vida no sólo como un como un bonito este hobby bueno ahí va ahí va la chiquilla de algo salió en todas más bien la gente si si quieren ahí como ir cerrando con un comentario en el chat porque ya llegamos a la hora pero agradecerles mucho por haber estado con nosotros hoy y esperamos que les haya gustado tanto como a nosotros yo estoy súper feliz motivado a replantear mi vida después de esta llamada respecto a los cómics y el arte porque no es barra yo tenía estado olvidado y ahorita estoy así como tengo que hacer cómics y y di no franquito verdad muchas gracias y mucha suerte no la va a necesitar pero mucha suerte no 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 muchas gracias se agradece y con todo gusto con todo gusto aquí estamos para los que quieran ahí igual escribirme algo en el facebook y preguntar cosas y si es que necesitan preguntarme algo y con todo gusto también estamos a la orden si nosotros vamos a mandar a producir el póster de la cara de franco que dice yo tú puedes hacerlo yes we can exacto ustedes vieron el perdón aparte la broma de facebook que vi que la campaña de obama era yes we can y ahora con eso de que de que pasan vigilando el facebook salió yes we can ajá ay que malo pero si 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 casos breves que lo terminan porque yo puedo quedarme viéndolo y esta vez no se ha tirado el mensaje que se va a cortar no no y démole démole y bueno bueno y no los estoy echando quedó una hora de transmisión si no se espera siempre avisa cuando se va a acabar eso tiene horario y todo si hay un límite como cuatro horas o algo así para las transmisiones cuando uno está en vivo ya vemos como tres creo vámonos sí empezamos tarde bueno para leerte los comentarios de la gente más bien si pueden ponerlo para poder leérselos a Franco dice Giovanna mis respetos muchas gracias por compartir y que la inspiró un montón y va a seguir vertiándole poniéndole al asunto dice Sergio felicidades Franco excelente verlo y que le esté yendo buenísimo buena nota muchas gracias dice avantarón grande Franco demasiado inspirador todo muchas gracias Franco aprendí mucho pura vida dijo macarrón todavía no es macarrón y si man ya estoy más bien buscando donde tenía mis historias de cómic búscalas lo haré qué bonito man que cuando uno sale así inyectado y para ponerle ah es chivísimo chivísimo cuando se pone no haber artistas así que que uno le cuadra un montón y ay donde hay un lápiz maldita sea yo me compré bueno vos lo has visto los libros de de Alex Ross y de Jim Lee el mismo Campbell yo necesito ponerme a dibujar un cómic y lo primero que hago es ponerme a ver esos libros pero así así de entrada voy a ver no tardo así ni ver las primeras dos páginas y ya 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 absorbí el poder ya tengo el poder super saia que rollo dice avantaró muchos éxitos con el cómic Bigal dice super didáctico todo dice Freddy algo aparte dice algo aparte de excelente artista es esa humildad tan increíble que irradia franco grande no hombre no pura vida todavía nis characias ay se lo mira ¿dónde está el que difumina si no es usted sabe que yo no sabe nunca encontré el bendito difuminador no usted lo usa todos los días manda huevos si yo manda huevos y los bretos que de alas es que la misma brocha es la que lo hace en painter si tengo el difuminador pero aquí no tengo unos pero no 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 funcionan muy allá que vara las velezgas aquí él sabe más que todo solo para tirar rayas que chiquis esa es la novia del Maek los cuatro fantásticos si 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 esa es la fantasía del Maek ay que ardientes dice Giovanna que nos pusimos como esa chiquilla en llamas si si la verdad es que si bueno y los chiquillos que están en el chat que son estudiantes aficionados este están aquí por casualidad hay muchos he leído como mucha gente nueva en realidad también ahí están los de siempre Sergio es de los chiquillos del del zarpe Giovanna dibuja lindísimo Macarrón es como un Adrián ahí que va poniéndole un montón por ahí está Mauricio Mora Freddy la primera vez que le voy por acá Trazo también era la primera vez que andaba Petipoa es un chavalazo Catherine Catherine era después de Sergio que también dibuja un montón Sergio es otro que está listo para la foto un huilón y Alvarito Alvarito es un personaje demasiado buena gente y dibuja lindísimo y no así Clefi es una chiquilla de cole que ahora mandó un reto y dice estoy esperando las vacaciones para poder ponerme el día y dibuja chivísimo aquí hay un montón de gente que promete todos están así como la misma la misma la misma onda así de ponerle y como que han asimilado muy bien todo esto de bocetos como que la cosa es inspirarlos y esos son los que inspiramos digamos que tú haces los inspirados y más hoy yo soy uno no, era franquito aparte del inspirador y todo tu conocimiento se tiene una faceta ahí como como bueno motivadores las personas motivacional sí motivacional debe ser en otra vida fui pastor de iglesia al rato pastor de iglesia dice Macarrón que estudiamos en la cárcel bueno la semana antepasada tuvimos a Luis Gadea vieras que interesante todo lo que está haciendo él oiga Luisito sí ese chaval también se despegó sí lo que sabía yo no pude ver la transmisión pero lo que sé de Luis de la idea es que está metiendo balas de Marvel de una serie animada qué chido exacto sí 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 está volando chido qué chido yo siento que vamos al buen camino lo que todos se están quejando por acá y en realidad aunque el mensaje después de cada transmisión y ver a cada un artista es que es cuestión de sentarse cada día y dedicarle mucho es por pasión y práctica pero sí muchos buscan un apoyo de educación cosa que aquí es imposible o está pues muy caro hay que hacer un sacrificio realmente grande entonces como esos puntos siempre se han hablado por ahí sí desafortunadamente eso eso de 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 la educación y pues es que no hay muchos lugares y los lugares que hay pues no hay una total garantía de que de que vayan a dártelo realmente lo necesario para para lo que usted quiere específicamente entonces este y buscarlo afuera y me huevas o sea si aquí es caro entonces está fregado pero ahí también tenemos una herramienta que no teníamos hace años ¿verdad? que es el la internet entonces es prácticamente una universidad y las más grandes y de las menos onerosas entonces la ventaja de este oficio es que depende de lo que usted haga y no tanto qué títulos tenés y qué papeles me enseña ¿verdad? de que alguien lo haya calificado sino deme su portafolio y yo veré si me gusta eso es lo que cuenta en este negocio entonces este o por lo menos de lo que más cuenta en realidad porque no no es que no es que estoy diciendo que ya olvídense de estudiar no, no es simplemente que los valores que se dan en esta cuestión es eso de para ver qué ha hecho usted y si se chiva y cumple o simplemente a mí me gusta es lo que es lo que más cuenta esa es la cosa sí, es que hay gente que cree que muchas horas se dan solo por títulos y esas varas que es como tienen acostumbrados a muchas de acá digamos sí, sí, sí sí, es que en otras materias de la vida pues yo creo que sí porque necesito un respaldo de que usted sabe hacer lo que sabe hacer usted puede estudiar para medicina y la verdad es que enséñeme lo que tenga pero en este caso que además es una carrera tan subjetiva verdad porque lo que a mí de pronto me gusta no necesariamente le gusta a Ito no necesariamente le gusta a Edgar entonces es toda una encrucijada pero sí, eso es lo que se valora y otra cosa que a mí me hace una muchísima gracia es este cuando uno dibuja y a mí a veces me da por usar el iPad entonces llega alguien y me pregunta primero que me pregunta es ¿cuál software usa? y me hace una gracia y yo puedo usar el que me dé la gana la verdad es que sí, sí el software es simplemente eso es un lápiz punto por sí solo no hace absolutamente nada que es súper útil obvio pero la tabla para bretear como quién era no sé qué me ha hecho mal sí sí, sí sí no son de costumbre hay gente que si para mí ya dice que ahí les va bien después la verdad estamos probando también sí, claro esa es la cosa ah, pues sí estaba distraído ah, dice Frank ah, pero cómo ayuda esa herramienta perspectiva sí ay, obviamente para eso las hicieron no complicarnos la vida sí, porque a veces pones a tirar puntillos de fuga y líneas a veces quedan todas chuecas ah, no casi siempre cuando en lápiz o en el camba también no da el área para poner el punto entonces no creo que en papel uno va una extensión de hojas con masking para poder usarlos y todo así porque ¿qué fue? bueno, dile, dile no, que yo lo que había hecho fue como un como una estrella ya qué sé yo el punto y una línea aquí al lado y después hay un poco de cruces por todo el lado y eso lo usaba para todo sí, es que nunca nunca al área en realidad para los puntos de fuga nunca no, yo lo que quiero decir es que mi tata es uno que se chupó mucha perspectiva porque él un tiempo estuvo trabajando haciendo perspectivas de arquitectos cuando no existe AutoCAD y tengo que tragar perspectiva de la pesada y entonces a veces me va haciendo perspectiva y yo no la veo eso está mal hace esto hace lo otro hace aquello eso no va eso no va al horizonte por eso nunca hago perspectiva no, pero sí no, el que domina como Kim Jong-Jee ¿verdad? su desgraciado chino bueno, no sé él es de dónde es de otro planeta seguro sí, sí realmente coreano es que es un infeliz eso es un descendiente de alguien puro yo creo claro claro demasiado degenerado como agarra ese chaval de la perspectiva sí, sí hace lo que le ronque algún día vamos a ver qué más le gusta a fulana al final todo terminaba el reto de Franco todo bueno yo como favorillo aquí puse a meterle color para sentir que hice algo como es costumbre te lo puse la chinga siempre el montón de él Edgar y las doñas sin ropa parece salido de trinquete sigue el héroe trinquete pero yo un día leí algo o vi algo de este hombre Ruiz y el chaval lo dice específicamente que solo le interesa dibujar chicas en la vida nada me ha tostado también sí, sí, sí evidentemente para hacer un comentario eso sí bueno, es que a uno no le gusta dibujar chicas pero hay que dibujar de todo siempre sí, sí, sí no es que por gusto personal lo que más me gusta pero ya para ver tantas cosas hay que hacer otras cosas sí, pero cuando más como ese encuentra su nicho y vende y vive eso pues no, obviamente claro el mismo chaval creo que una vez lo vi en una entrevista diciendo que sí que vende más una portada con una chica así súper sexy que humad ahí todo ah, eso es relativo también pero pues ves que el éxito como que puede llegar a alcanzar como por ejemplo una banda de rock siempre solo sale viendo una canción y siempre en los conciertos tiene que tocar la misma o la vez que vino Spiri y él estaba firmando autógrafos y todo el mundo le decía hágame una lorna hágame una lorna todo, todo, todo todo el mundo pero nadie me va a pedir algo, otra cosa soy arte de dibujar este tema hace poco hace poco lo que vi fue este tema Serpieri quien más siempre le piden dibujar a la madruna solo esa madruna imagínese este tema de Akira Turiyama cuando terminó Dragon Ball hasta que despiré lo humito son todos como clones sí, según me ha dicho Tim Beto al man ni lo dejaban viajar por medio de que el man se muriera le pasara algo chile que mala nota Goku y Boris son guanda que bonito pucha madre rapidísimo pucha este madre el reto madre madre es que mandan unos bretes que los hacen como un día de manas sentadas pucha hasta que se quedan así queda miedo a ver es que dibujas de chicas hasta que a ver no es que parecían a Edvers puede que se ha estado volviendo rap ¿el qué? Edvers estaba haciéndome rápido sí, sí, sí le manda huevo madre sí, sí súper tecisejable estaría más lento más bien estaría llorando madre ¿y en qué estás Edgar? perdura ignorancia es que vos conocés a Ricardo Trujillo ¿verdad? ¿Truji? ajá sí, sí, sí estoy trabajando con ese mato ¿en serio? sí a que tuanis chivísima qué bicha pero ¿qué estás haciendo? diseñando estamos con un poquillo índole encima a que tuanis entonces ahí estamos con eso a ver cómo nos va a que dicha el buen amigo Chuy sí no hay éxitos entonces con él y con el hermano entonces estamos sacando esa vara y vamos a hacer cómo nos va más qué dicha no, no, no hizo éxito suerte claro qué bueno triujillo necesito la vara de colores es que esta vara aparece por otro lado soy yo está haciendo frío yo tengo un calor que no se puede imaginar yo también tengo uno a la par y está apagado por eso tengo que si es que yo decía que por el ruido entonces por eso no lo active bueno ahí se fue el varito gigante no se ha medido como cuánto vas a durar como coloreando una página haciendo la ya final toda sí este es que los cálculos son esos como un día entonces este no crean yo estoy planteándome seriamente levantarme a las 6 de la mañana a vertear ok sí, sí, sí sí, sí parece broma pero no sí sí es que es bastante la veritía no, mi tata me va a ayudar y me va a pegar una buena ayudada pero y todas esa es la cosa pero por dicha digamos el proceso de colorear tampoco es que es tan tan lento como hacer los pensils porque así dice Giovanna que está haciendo frío pues le creo sí sí lo que pasa es que aquí el estudio es como caliente y tú lo conoces entonces sabes si 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 vecinos demasiado cerca yo quedé sorprendido bueno ya venía bueno nunca venía una chance pero tienen que venir un día sí mande huevo huevo otra cosa que hemos visto que hace el video es como 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 juntarse con gente que hace lo mismo es 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 súper inspirador también porque hablamos de lo mismo estamos en la misma onda es súper bonito estar reunido con gente así la misma por ejemplo eso que yo estaba diciendo los de siempre ya somos una bolilla y que de vez en cuando hacemos algo es bastante interesante un montón de ñoños también eso no lo negamos no lo negamos orgullosamente ñoños ajá bueno bueno llegó un punto en que ya no tengo ni la más remota idea de qué más hacer voy a ver qué más voy a ir cerrando porque si yo tengo que irme despidiendo no había notado la hora que era si quiero dejamos ahí además bien demasiadas gracias y estábamos ahí como pasándonos de la confianza no sigamos el espíritu del sigue no me no me no me necesito que ya paso a modo automático un póster de Franco que diga tú puedes más que era dormir no renuncias todavía nunca es suficiente y nos quedamos hasta las 6 de la mañana sí este me te imagino qué loco qué chiquillos bueno nunca faltan bueno hay que hablar de aquel proyecto en algún momento ¿verdad? ah es cuando estabas pero si sabes de cuál estoy hablando más o menos no no lo del reto de cómic 24 horas y 23 horas ah sí 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 ya le hemos estado dando más vueltas a eso a ver que está perdido usted es usted ahora sí es muy probable sí 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 le estamos armando y se va armando qué loco que lo dejamos aquí franquito sí le estampo la firma y se los mando y lo dejamos lo dejamos de este vuelo no sé si les si les funca uff demasiado claro entonces este nada más de un tumotoque si me gusta lo dejo si uno no es que me imagino a mojito como ya termine vámonos porque no ha terminado pero espérense es que solo me falta eso dijo hace dos horas ya casi lo termino no me gustó nada de eso voy a pagar con firma y se acabó muy bien una firma la hace el agua en otro layer va una firma como así clarita vamos a ver si me gusta sí 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 todo lo llevo está bonito buenísimo muchas gracias con mucho susto y eres que bueno con todo gusto con todo gusto Carlitos y Edgar y el mismo Adrián que ya se fue a dormir hace dos horas buena nota con todo gusto y aquí estamos para las que sean y poniéndole el pecho a las balas excelente bueno entonces de verdad Frankito muchas gracias y mucha suerte y estamos en contacto y a la gente que nos está viendo buenas noches los esperamos la próxima y estamos en contacto gracias bueno chau